Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Como sabéis, nos encontramos en el 80 aniversario de la batalla de Krasnivor y debido a ello he considerado que es la mejor fecha para hacer este programa en el que vamos a analizar la historia de la División Azul de la forma más completa posible para dejar un programa para siempre. Y para ello contamos con Carlos Caballero Jurado, que lleva más de 40 años investigando este tema, que ha podido conocer personalmente y ha tenido trato con más de 300 veteranos de la División Azul y que lleva publicando también precisamente sobre este tema durante décadas. Su libro más reciente ha sido hace apenas unos años y antes de darle paso tengo que anunciar que lo vamos a sortear con la colaboración de la propia editorial de Esfera de los Libros, pero bueno, ya al final os doy todos los detalles para que podáis participar en este sorteo que va a estar activo durante una semana, o sea que no os preocupéis si estáis viendo el vídeo ahora porque vais a tener toda la semana para poder sumaros al sorteo. Y nada, dicho esto, Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí para, como digo, hacer un análisis lo más completo posible sobre la División Azul, que parece que no, pero hoy en día está más presente que nunca y en boca de todos. Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto, por volverme a invitar y gracias al público por la paciencia de escucharme. Y respecto al último has dicho, puedes tener la completa seguridad de que es cierto lo que has dicho. Parece que es increíble, pero este año se han editado 10 libros nuevos sobre la División Azul y se han reeditado dos libros ya clásicos, ¿no? Luego prácticamente un libro al mes. Fíjate tú si está el tema de rabiosa actualidad. Pues eso es lo primero que te quería preguntar. ¿Por qué consideras tú que hay este interés por esta división que, como digo, o sea, lejos de olvidarse, está cada vez más presente y yo percibo que no se intenta tocar el tema con objetividad, sino que intenta de alguna forma, pues, hacerse de forma ideológica y todos son consignas, medias verdades. No sé, esa es la impresión que me da, sinceramente. No, mira, en concreto, en el tema de los libros, yo creo que el nivel es muy bueno. Ha salido algún libro, no de esos 12 que te acabo de decir, alguno aparte, bastante deplorable, pero a nivel de libros lo que se publica es básicamente muy interesante y grandes novedades. Pero justamente lo que no ocurre lo mismo es a nivel de los medios de comunicación de masas, ¿no? Así que aquí sí que es muy posible escuchar barbaridades sobre la división azul, con lo cual, como es natural, uno puede estar en contra o a favor. Lo que no puede es decir tonterías, ¿no? Te lo digo porque un diario de gran circulación nacional, no vamos a hacer el título para hacerle propaganda, propaganda, pero publicaba no hace mucho, en octubre, un artículo de un editorialista donde decía que la división azul mandaba a la gente sacada de las cárceles y que la gente prefería ir a Stalingrado, no sabía ni siquiera dónde estuvo la división azul, antes que estar en la cárcel en España. Lo cual te da idea de la absoluta falta de conocimiento sobre el tema. Pero te doy idea de las cosas que se dicen, que se están diciendo, ¿no? Repito, esto no lo dice nadie que tenga un poquito de sentido común. Pero bueno, es un tema que provoca en España muchas pasiones porque evidentemente está vinculado a la guerra civil. Y la guerra civil sigue suponiendo una forma de dividir a los españoles muy clara. Bueno, creo que ha llegado el momento de superar esto. Usted no tiene por qué compartir para nada los motivos de los que fueron a la lucha de la Rusia, pero se trata de saber qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, y a partir de ahí no tiene usted por qué simpatizar con ellos. Es una cuestión muy distinta. Claro, claro, yo ya digo, yo los comentarios así que me encuentro mayoritariamente son de cuestionar si de verdad fueron voluntarios, que en verdad los sacaron de las cárceles, que los cuarteles militares prácticamente se les puso a punto de pistola para que fueran y tal. Y yo me pregunto, oye, ¿y de dónde viene esta información? Porque si escuchas testimonios de la División Azul y bibliografía seria, no apuntan por ahí, pero vamos, o sea, ni de lejos. Entonces, digo, que algún sitio tiene que venir. Bueno, en fin. Mira, el problema es que te puedes meter en una batalla de propaganda y contrapropaganda. La realidad es la que nos interesa. Yo pienso que a los seguidores de tu programa, que es un público versado en historia militar, que le gusta la historia militar, me da la impresión de que no he tenido el más mínimo interés en que hablemos de si las cárceles sí o las cárceles no. Bueno, el tema es conocer la historia de la División Azul en realidad. Entonces, él va a sacar sus propias conclusiones. Si tú sacas una unidad y mandas a Rusia una unidad compuesta por gente sacada de las cárceles, es algo evidente. En cuanto pueda, se van a motinar. En cuanto puedan, van a matar a sus oficiales o a sus suboficiales. En cuanto puedan, se van a rendir en masa. O a desertar. Bueno, y nada de eso ocurre en la historia de la División Azul. Desertores, sí. ¿Cuántos hay? Una cantidad tan ridícula que da risa. Bajísima, el 0,02%. O sea, no es nada. Es un fenómeno irrelevante. No vale la pena dedicarle prácticamente ni una palabra a ese tema. Entonces, cuando tú conoces la historia de la División Azul y ves qué combates Libra, cómo los Libra, en qué condiciones los Libra, dices, esto es imposible que lo aguanten si no son voluntarios. Por ejemplo, estoy convencido de que las personas que ven tu programa saben qué ocurrió en el año 42-43 en la gran batalla que se libra entre el Volga y el Don. Y saben que hay una serie de ataques sobre italianos, sobre rumanos, sobre húngaros. Bueno, que comparen las cifras de las bajas italianas cuando sufren un ataque. El ataque que sufren en sus posiciones en el río Don. Tienen 60.000 prisioneros y creo que 12.000 muertos o 15.000 muertos por ahí en la cifra. ¿Qué pasa? ¿Se rinden? ¿Se rinden? Y ya está. Dicen, si esta no es mi guerra. Cifras de bajas de la división azul. 5.000 muertos y 500 prisioneros. Es una unidad que combate. ¿Qué ocurre? Porque eso lo hemos hablado en programas en tu cadena. Hemos hablado de esta batalla del Don. ¿Qué ocurre en la batalla del Don? Los alemanes retiran del frente, ya no quieren tenerlos en el frente, a los italianos. Los mandan de vuelta a casa y retiran del frente y le envían a luchar contra las guerrillas, a húngaros, a los rumanos y a los españoles. Y a los propios franceses en Moscú en el 41. Sí, sí. Y a los españoles los mantienen en todo momento en línea de combate y no en un rincón para ir perdido. No, no. Sino, por ejemplo, de toda la... Estamos adelantándonos, creo. Pero de toda la zona que es el cerco de Leningrado en el sector más sensible, en la zona de Krasnivor, que es donde las líneas son cruzadas por la carretera Moscú-Leningrado. Entonces, no solo es que están siempre en el frente, sino que siempre están en sectores sensibles. ¿Esto qué nos indica? Pues que evidentemente ni hay deserciones en masa, ni se rinden en masa, ni nada de eso. ¿Qué es? Lo que ocurriría si se dieran esas circunstancias de alistamiento que algunos se empeñan en repetir. Luego, por eso digo que si nos encerzamos en estas polémicas no vamos a avanzar ni un paso. Vamos a hablar de la historia real de la división y después que el lector, perdón, siempre pienso en libros, que nuestro oyente saque sus propias conclusiones. Claro. Pues empiezo por la primera pregunta que básicamente es que nos hagamos una idea de las relaciones que hubo entre España y Alemania en los años 39 al 41 porque sí que es cierto que hubo muchísimas presiones por parte de Alemania para que España entrase en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos esa reunión de Endaya en la que prácticamente Hitler vino convencido de que iba a venir, iba a hablar con Franco y España iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial y al parecer se fue bastante enfadado de la reunión y luego después de esa reunión que fue en octubre del 40 si no recuerdo mal se van a estar produciendo una serie de intentos por parte de Hitler de presionar a Franco para que entre, va a utilizar a Mussolini, va a utilizar a todo tipo de diplomáticos y demás incluso amenazas y va a haber ahí una pugna entre Alemania y Gran Bretaña por ver para qué sitio termina de tirar a España. Efectivamente es un tema que hay que el primero que hay que realizar porque mucha gente bueno hace una especie de asociación de ideas Hitler ha venido hasta Endaya se ha entrevistado con Franco después aunque pasen bastantes meses después se crea la división azul y poco más o menos piensan que Hitler le ha dicho a Franco oye mándame a la división azul y es una cuestión que muchísima gente está convencida de ello y la realidad histórica es absolutamente la opuesta mira cuando los alemanes atacaron a la Unión Soviética eso lo sabes tú muy bien y está en dos millones de libros ¿de qué estaban convencidos? de que en seis semanas la guerra ya se había acabado punto pelota ¿para qué gritaban españoles? para nada de hecho todo el mundo sabe que no le pidieron tropas ni a los italianos ni a los húngaros ni a los eslovacos pidieron tropas a los rumanos y a los finlandeses porque claro iban a atacar desde el suelo de esos dos países hombre bueno ya que estamos no pero no le pidieron tropas a sus aliados formales luego por supuesto no le pidieron tropas a España la idea de crear la división azul nace absolutamente en España y por qué la aceptan los alemanes si creen que la guerra va a durar seis meses que es lo que creen ah mira así a lo mejor vamos arrastrando poquito a poquito a los españoles a la guerra cuando es curioso porque lo primero que le dice es Ransuyer cuando le pide a los alemanes digamos autorización para enviar voluntarios seis eh atentos esto no significa que vayamos a entrar en la guerra de acuerdo no 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 hay ninguna relación entre había una profunda relación en muchos aspectos entre el tercer Reich y la España de Franco pero no se produce esta entrada en guerra perdón este envío de la división azul para nada en en términos de oye mándame vamos a decirlo así carne de caño no a los militares alemanes al alto mando alemán llega a expresar fastidio madre mía y ahora tenemos que ponernos a formar una división aquí con esta gente si cuando lleguen a la guerra se va a ver acabado fíjate es muy gracioso el primer documento del Oberkommando des Järes del alto mando del ejército que cita la división azul es aproximadamente creo que es el 15 o 16 de julio y sabes donde la sitúa es curiosísimo el optimismo que había la sitúa como tropa de ocupación en el Cáucaso ni siquiera pone división española pone Spanish Corps no saben cuánta gente va a venir es que en ese momento no se le había nada más que aquí iban a venir españoles y lo pone así tropa de ocupación en el Cáucaso porque ellos ya daban la que cuando los españoles fueran capaces de llegar allí pues ya la guerra se había acabado o sea que no tenían ni la más mínima necesidad de españoles y por supuesto no pidieron el envío de españoles en el año 42 ya habían cambiado totalmente de opinión no querían que se fueran los españoles bajo ningún concepto pero en el año 41 esa idea de que la primera que la gente saca es ah esto es que le piden a los españoles que manden tropas como carne de cañón absolutamente falsa los alemanes no pidieron nunca el envío de de soldados españoles es muy curioso porque lo que sí que pidieron es más hasta dieron una cifra pidieron trabajadores para su agricultura y para su industria pidieron 100.000 cuando acabó este intento de campaña de reclutamiento de trabajadores españoles allá por el septiembre de la 43 en total españoles trabajadores habían ido a Rusia 10.000 bueno para hacer estos creo que son 10.527 10.500 lo cual les da otro dato si te dicen no se fueron por muertos de hambre por dinero por dinero por una paga bueno si si es por una paga ¿por qué no se van de trabajadores a Alemania? te pueden decir hombre a lo mejor es que ganan menos hombre sí sí puede que un soldado gane más que un trabajador sí pero los soldados cenan cuando cenan duermen donde duermen los sargentos no dejan de gritarle en ningún momento y sobre todo tienes a varios miles de personas enfrente tuya perfectamente pertrechados para pegarte un tiro y que dejes de cobrar nada ¿de acuerdo? luego evidentemente no es por dinero porque si dicen por dinero pues me voy a Alemania a trabajar y tan ricamente y duermo todas las noches entre sábanas cenó y como a horas fijas caliente puede que el capitaz alemán sea un antipático y me pegue gritos pero no me va a disparar y tiene la seguridad de que va a volver a España claro y sabe que puede volver a España en cualquier momento ¿no? por eso digo que conocer la historia es la que nos evita o nos puede evitar si es lo que queremos evitar entrar en polémicas estériles ahí están los datos ¿no? repito la idea así me centro perdón que me he despistado como siempre en tu pregunta no no hay ninguna relación entre el el intento la obsesión alemana por arrastrar a España en la guerra y la edición azul la edición azul es un fenómeno totalmente endógeno surge en España de la gente que quiere combatir al comunismo no de no de un proyecto de inmiscuirse en la en la guerra y eso lo ves así incluso desde estos episodios que te estoy contando hasta el tema diplomático ¿no? el sistema de alianzas del eje de Alemania se basa en dos pactos uno es el pacto anti-communiter es el pacto contra el comunismo y otro es el el triple el tripartito bueno ¿qué te encuentras con el tripartito? pues que aparte de los tres grandes firmantes originales Italia Alemania y Japón pues se van a unir Hungría Rumanía una serie de países ¿no? Manchucuo etcétera ¿se une España? no España no se une en ningún momento al tripartito en cambio el otro pacto el pacto anti-communiter ¿se une España? sí porque el objetivo de España no es participar en ningún reparto a escala mundial de zonas de influencia ni de territorios sino combatir al comunismo de si hubiera tenido otro propósito igual que se firmó el pacto anti-communiter pues habría firmado el pacto tripartito que repito lo firmó Hungría lo firmó Rumanía lo firmó Croacia Manchucuo etcétera etcétera una serie de países aparte no, no que te iba a comentar precisamente ya para avanzar eso o sea el momento en el que surge la división azul es exactamente el mismo en el que se enteran de bueno se anuncia la noticia de que Alemania ha invadido la Unión Soviética y de que pues se va a hacer como una cruzada contra el comunismo y demás y eso es lo que al final pues va a causar esa emoción ese ánimo entre los españoles que pues bueno acaban de salir de una guerra civil y que de alguna forma pues han sufrido las consecuencias de la misma de esa lucha ideológica y demás y que muchos consideran responsable a la Unión Soviética de la guerra civil en España y lo que pueden transmitir los veteranos que no sé si esto es más o menos lo que te han comentado es que tenían pues esas ganas de ya no de ayudar a los alemanes por el favor prestado en la guerra civil sino de ellos mismos vengarse de lo que ellos consideraban que había sido la causa de la guerra civil española sea verdad o no yo te estoy hablando de lo que sentían y de lo que creían y de alguna forma es como va a surgir este sentimiento popular que pide ir a Rusia Mira tu pregunta plantea varios temas muy importantes muy interesantes además el primer tema es el sentimiento popular todo el mundo sabe que cuando empezó la primera guerra mundial en todas las capitales europeas hubo unas increíbles manifestaciones de alegría porque empezaba la guerra todos hemos visto las imágenes de las masas en la calle gritando de emoción y de alegría en Berlín en París en San Pedro que bien que bien la guerra muy bien no verás imágenes de ese tipo en ningún país al estallar la segunda guerra mundial cuando se dijeron has estallado la guerra se instaló un pesimismo tremendo en todos esos países que entraban en la guerra muy bien en cambio ves las noticias de cuando en España se supo el ataque a la Unión Soviética increíble manifestaciones masivas en las calles pidiendo el envío de voluntarios siempre se repiten porque claro Madrid es Madrid y ahí había equipos de filmación que inmediatamente fueron a grabar esas imágenes pero atento hubo manifestaciones en toda en toda España tú vives en Yecla ¿verdad? tú eres murciano ¿sabes? en cuántos hubo manifestaciones en Murcia en Cartagena y hasta en seis localidades distintas más ahora no me acuerdo cuáles son pero en la provincia de Murcia hubo hasta ocho manifestaciones populares pidiendo el envío de voluntarios bueno yo vivo en Alicante no vivo muy lejos de ti en Alicante capital tiene la singularidad de que hubo no hubo tantas pero hubo dos hubo dos días distintos de manifestaciones pidiendo el envío de voluntarios es decir efectivamente la gente había salido de la guerra civil muy traumatizada y la guerra civil bueno pues tiene este fenómeno tú puedes encontrar tú vas a una librería te puedes mirar y te puedes encontrar libros que te dicen que la guerra civil es una respuesta a un intento de invasión del eje algunos lo vieron así pero también puedes encontrarte los libros dicen que mucha gente vio la guerra civil como un intento de invasión ruso de invasión soviético de establecer un régimen comunista en España dirás hombre sí toda esa gente de la ultraderecha no mira vamos a ser sinceros y honestos porque este es un programa de historia todo el mundo sabe que al acabar la guerra civil la fase final ¿verdad? hay una sublevación dentro del Frente Popular dirigida por el coronel Casado en la cual socialistas arraquistas y republicanos se alzan contra el gobierno del Frente Popular diciendo que es un gobierno totalmente enfeudado a la Unión Soviética es decir muchísimos españoles de derechas digamos que todos pero también de izquierdas creen que en España el poder está dirigido por Rusia ¿eso es cierto? bueno pues yo te diré no ahora ¿lo sienten así? sí y lo sienten así muchísimas personas muchísimas personas que han pasado por experiencias muy horribles tampoco pretendo yo negar las experiencias horribles de las personas del otro bando en absoluto pero puesto que estamos hablando de quienes se alistan a la División Azul lo pertinente en este instante es hablar de los que han sufrido el asesinato de familiares amigos padres por elementos frente populistas hay escenas absolutamente hay historias absolutamente dantescas dicen a ti no te han hecho nada no no a mi no me han hecho nada pero a mi tía y a mi prima primero les violaron y después la mataron ¿entiendes? entonces ¿me voy a Rusia? ¿por qué? porque sí ¿por qué ha ocurrido esto? ¿entiendes? mucha gente tampoco le han matado ni violado ni... no pero bueno España es un país es que por mucho que ciertas autoridades insistían en que España había dejado de ser católica serían las instituciones el sentimiento popular tenía muchas seguía teniendo muchas raíces católicas ¿no? entonces cuando ves que bueno pues que se han arrasado hasta hasta sus cimientos iglesias se han quemado infinidad de obras de arte etc montones de profanaciones pues lo que a mí me decía un veterano a mí no me hicieron nada a la virgen de mi pueblo sí claro han ofendido sus sentimientos más profundos ¿no? entonces dicen que hay una posibilidad de ir a la guerra contra estos queremos ir a la guerra contra estos ¿eh? y por eso se produce el fenómeno no vas a encontrar imágenes de manifestaciones pidiendo el envío de voluntarios en ningún país salvo en España en el verano del 41 y te lo digo por otra afirmación que has dicho los alemanes plantean esto como un recurso anticunista atentos no no ellos no lo habían planteado así no estaban hablando en su cuando van a lanzar el ataque no tienen previsto este tema no lo tienen previsto entre otras cosas hay que recordarlo si dicen hay que acabar como tal pero tío si hasta hace dos días le estábamos comprando de todo y vendiendo de todo éramos colegas como se decirlo ¿no? no no son capaces no conciben ese cambio ¿qué es lo que ocurre? pues mira que las noticias entonces no corrían con tanta rapidez como ahora pero sí con la suficiente rapidez como para que cuando en España se pide el envío de voluntarios en las calles se pide también a continuación en otros muchos países ¿eh? y surge la idea de crear una unidad de voluntarios franceses holandeses noruegos tal 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 y los países del eje a los que no se había invitado tipo Italia tipo Hungría Eslovaquia Croacia nosotros también queremos crear entonces es cuando los albares dicen ostras que bien esto les permite darle una nueva una nueva legitimidad a la campaña y automáticamente empiezan a hablar ya en términos de cruzada anticomunista no pensaban hacerlo ¿eh? no pensaban hacerlo es un poquitín no te voy a decir que es por influencia de lo que ocurre en España pero lo que ocurre en España al pedir voluntarios es lo que crea ese sentimiento en el cual participan muchos europeos de que hay que hacer una campaña contra el comunismo ¿va a tener ese ese movimiento el mismo la misma difusión que en España? hombre pues evidentemente no me explico a un francés por narices tiene que darle mucho repelús a listarse en una unidad que va a estar integrada en el ejército alemán cuando los soldados alemanes están en su en su país ¿no? entonces la unidad de voluntarios francesa es un regimiento la unidad de voluntarios españolas es una división si aquí hubiera habido soldados alemanes igual no se hubiera apuntado ni un batallón ¿eh? pero esta idea de convertir la 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 guerra del este en una cruzada en parte se debe a la aparición del fenómeno de visión azul que tuvo muchísimo más impacto en las noticias de ese momento de la que uno podría llegar a imaginar no no sé si me refería a eso me refería a que en España se vio así los alemanes recurrieron a ese término cuando de verdad necesitaron gente y demás pero pero lo que yo te quería preguntar es si bien esto surge de forma espontánea por parte de la población y demás y sobre todo también yo creo que por la propia falange ¿no? que que mete fuerza en el tema ¿cómo consideras tú que Franco gestiona esto? te lo digo porque al final España se quería mantener neutral o no quería entrar en guerra a favor de Alemania porque sabía todos los problemas que eso le iba a llevar contra Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente Estados Unidos no estaba en guerra aún pero sabía que tarde o temprano iba a entrar ¿y cómo lo gestiona Franco? porque al final esto es un marrón enviar a la división azul es un marrón porque te mete te mete en disputa con quien no te quiere meter en disputa que son los ingleses y estadounidenses en el futuro ya bueno vamos a tratar de situarnos exactamente en junio-julio del 41 vuelvo a decirte en junio-julio del 41 la gente da por hecho de que allá por agosto la cránea de Rusia se ha acabado y los propios ingleses también los propios ingleses se ha acabado por hecho si el ejército francés reputado como el mejor del mundo les ha durado cinco semanas pues calculan lo mismo de hecho el problema que tiene Franco en este instante el problema político es el siguiente la idea la lanza falange de hecho los que se quieren distar son los falangistas etcétera etcétera habría supuesto de haber ocurrido las cosas tal como estaban previstas tal exitazo para falange porque se trataba lo que se pensaba todo el mundo es vale ahora van a Rusia están allí uno o dos meses y vuelven como victoriosos habiendo acabado con el peligro comunista entonces eso sería tal exitazo para falange que las demás fuerzas políticas que tienen cabida dentro del franquismo se atacan se ponen histéricas diciendo no no tenemos que evitar que falange se apunte este tanto y un señor el general Varela ministro del ejército muy conservador muy tradicionalista que hasta ese momento ha dicho todo lo posible y lo imposible por evitar que España se uniera al eje de golpe por reír vale venga vamos a Rusia y vamos a mandar una división del ejército el tío está dispuesto a mandar una división del ejército con tal de que falange no se apunte ese tanto ese éxito y es cuando le dice Serrano suyer pero tío estate un poquito quieto que si mandas una división del ejército eso es que España ha entrado en guerra y bueno pues ya estamos en la guerra hay que mandarnos y son de voluntarios y es cuando Franco decide una solución intermedia claro que al final resulta que de este contraste de perceres salió una solución muy buena porque se va a mandar una unidad compuesta por mandos militares y cuando digo mandos militares me refiero desde los coroneles a los cabos le da una herramienta muy sólida de gente que sabe del oficio y tropa civil reclutada a través de las facturas de falange que es la que apoya la que presta un poco el entusiasmo profesionales si quieres mandar una división del ejército una división regular o no hace falta haber mandado una división regular puedes haber dicho a ver cada regimiento de infantería de España que mande una compañía ya está cada regimiento de una compañía los integramos y formamos una división bueno pues habría ocurrido lo mismo que le ocurrió al contingente italiano en Rusia lo mismo y que habría ocurrido si hubieras mandado una división puramente miliciana puramente falangista pues más o menos también habría ocurrido lo mismo porque el frente en este tú sabes muy bien las características que tuvo un auténtico choque de titanes esto no era un juego para aficionados no era un juego para entusiastas era un juego que tienes que tener un perfecto encuadramiento de profesionales de las armas así que de esta disputa pues surgió una solución muy muy eficaz pero como todo en la división azul acaba generando leyendas es muy curioso los mismos falangistas para que veas que las leyendas sobre la división azul surgen en un mando y surgen en otro los mismos falangistas muchos años después de que acabara toda esta historia van a decir ah Franco nos mandó a Rusia a que muriésemos y así no hiciésemos la revolución nacional sindicalista claro porque les sale esta idea porque en efecto en Rusia han muerto muchísimos falangistas muchos falangistas muy destacados y entonces como la la mente humana es de las más fértiles cuando se pueden hacer desde las conspiraciones dicen ya está nos mataron a Rusia para que nos mataran y no hacer así la revolución pero digo vamos a ver vamos a ver hijo mío si cuando os enviaron a Rusia al año 41 los que más estabais locos por ir eran los falangistas porque estabais convencidos de que esto estaba ganado y que en dos meses estabais de vuelta en casa pero fíjate con que facilidad se montan teorías conspiracionales hay que estar siempre volviendo a la realidad de los hechos para darse cuenta de cuantas versiones que circulan sobre la división azul son falsas si bueno yo otra versión que yo le doy peso también es que a Franco le vino entre comillas bien más que nada para aliviar la presión que tenía por parte de los alemanes de que entrase España formalmente en la guerra y ahora en plan bueno no entro contigo en la guerra activamente como estaba pidiendo Alemania pero gracias a enviar la división azul España como país se mantiene neutral y luego también por supuesto cuando se envía todo iba muy específico a que su lucha era únicamente contra Rusia no se podían utilizar esas tropas para combatir contra Gran Bretaña o cualquier otro país y demás y así también pues se quitó la presión británica es un poco como intentar contentar a todo el mundo que no lo llegas a contentar pero tampoco lo enfadas es un poco algo intermedio hay que hacer un poco de encaje de bolillos ahí pero yo creo que ahí funcionó fundamentalmente la pasión del momento es un momento electrizante yo creo que no se pusieron a hacer tantos cálculos si se hubieran puesto a hacer tantos cálculos mira hay una forma de demostrarlo el proceso habría sido muy lento es decir vamos a ver que va pasando vale vamos a enviar una división vale venga empezamos bueno un proceso normal de reclutar 18.000 hombres pues te podías haber echado 3 o 4 meses sin ningún problema ¿verdad? reuniéndolos en la Cuarta Alimentos en España dándoles la instrucción formando las compañías los batallones y después los envías a Alemania vale muy bien y los envías a Alemania y los tienes en proceso normal es decir lo normal de una división de infantería en Alemania en su proceso de instrucción como mínimo son 3 meses con lo cual ya estamos hablando de lo que sé todo el proceso de creación de la división en España se hace en 15 días el envío se hace en una semana y en Rusia perdón en Grafenberg están y empiezan a llegar el 18 de julio y empiezan a salir el 23 de agosto luego están un mes y una semana esto es porque todo esto es un fruto de una pasión no hay tanto cálculo como parece no hay tanto cálculo como parece lo único que digamos sí que los españoles toman nota con alivio es conocían las presiones alemanas sentían las presiones alemanas y dicen bueno mientras estén en Rusia evidentemente no van a abrir un un frente en España eso es de cajón entonces ahí sí que supuso un alivio para para España pero no no hubo más cálculos que esos porque repito si hubiese una cosa de cálculo diplomático estratégico tal todo el proceso habría sido muy lento sin que nadie te pudiera echar nada en cara porque habría sido a unas velocidades normales pero como este momento del verano del cuartellín es un momento de esa pasión desmedida pues se hace todo pues ya digo tú dile ahora al GEMAT al jefe del Estado Mayor de Defensa prepáreme un contingente para operar no te digo yo en Ucrania no en Ucrania digo para enviar a Rumanía y prepáreme un contingente bueno antes de tres meses no ha salido nadie de España estamos hablando de soldados profesionales que están en cuadros en unidades y aquí en 15 días se reúnen 16.000 tíos cada uno de su padre y de su madre de un sitio distinto porque uno viene en una unidad otro viene en una medida y todo esto es fruto de una pasión no hay que ver tanto cálculo en estas maniobras salvo constatar que evidentemente decir uff tío tenemos un plazo aquí de respirar a base de bien porque evidentemente los alemanes van a estar un montón de tiempo liados ahí en Rusia yo te quería ya preparar a la siguiente pregunta y también que va a la salvo conectivamente tú que has conocido también a tantos veteranos y demás ¿cuál dirías tú que es la característica rasgos generales de estos primeros voluntarios? porque si bien fueron 18.000 se apuntaron decenas de miles para ir pero así a grosso modo ¿cuál era la las características como digo de estos voluntarios? yo creo que hay dos tipologías dos tipologías que no son necesariamente excluyentes una es la tipología del voluntario político en el cual domina el voluntario que es de ideología falangista sin excluir a aquellos que son de ideología carlista o simplemente monárquicos o simplemente católicos ¿no? diríos ¿el católico? ¿qué tiene que ver los católicos en esto? bueno vamos a ver por los estudios que se van haciendo tenemos una conciencia muy exacta muy calculada de que aproximadamente hay unos dos mil voluntarios me refiero a tropa que militan en las juventudes de acción católica y anda atentos que en esta época es muy normal la doble afiliación estar en las juventudes católicas y en y en el frente de juventudes en el farange es muy normal la doble afiliación entonces ¿por qué este compromiso tan fuerte de los católicos con Isla Azul? si es que han matado a miles de sacerdotes es que han matado a centenares de monjas a obispos la cantidad de gente que ha encontrado la muerte simplemente porque iba a misa es tremenda entonces tenemos un perfil político en el cual el elemento fundamental es el anticomunismo de esos la mayoría son falajistas hay carlistas hay católicos puede que los haya monárquicos también me refiero a la gente que diga bueno vamos a establecer la monarquía en Rusia básicamente falajistas y después está el otro perfil que no son excluyentes que es el militar ¿no? los militares dicen bueno hay guerra si hay guerra y eres militar lo mínimo que tienes que hacer es intentar ir es que vos dijeras mira hay un incendio yo soy bombero pues me voy a una otra dirección no, no tu obligación es ir porque para eso te has hecho un militar ¿excluye esto el componente anticomunista en estos militares? mira por desgracia no la más mínima lista que consultes alguna vez de de muertos a manos de las fuerzas del Frente Popular te vas a encontrar que uno de cada tres es militar y uno de cada tres es sacerdote entonces o católico o activista católico ¿no? entonces los militares tienen todo el mismo sentimiento anticomunista que los voluntarios entre comillas civiles ¿de acuerdo? porque montones de ellos han muerto sus familiares sus amigos sus compañeros de promoción etcétera etcétera ¿no? hay muchísimos de estos pero ellos también lo ven con otra con otra aquí hay un matiz ¿eh? evidentemente son todos muy anticomunistas muy patriotas normalmente suelen ser también muy religiosos esto es un factor que coincide con los civiles pero aquí hay un componente militar es decir yo soy militar y voy a esta guerra igual que habría ido a una guerra en Marruecos porque para eso soy militar no te vas a decir si eres militar y no pues dedícate a otra cosa dedícate a parques y jardines o algo así ese es el doble el doble perfil que repito no son excluyentes hay otra otro perfil que repiten mucho no sé qué tienes que decir al respecto y es el del perfil de la persona que no tenía ganas de venganza contra el comunismo ni tampoco tenía ese ardor falangista o militarista y demás pero que de alguna forma quería limpiar el historial de su familia porque había sido republicana ni ganar puntos eso es una cosa que comentan mucho no sé qué tiene que decir al respecto se comenta muchísimo mira en esta vida las leyendas los rumores tienen siempre alguna génesis tienen algo que explica que surjan y después vemos si son reales o no te acabo de decir que una de las fuerzas políticas que está en el régimen de Franco evidentemente es la más visible es falange pero no es la única no es la única hay sectores conservadores mucho más tradicionales entonces estos sectores conservadores mucho más tradicionales atento ya en la guerra civil ya en la guerra civil han empezado a sostener que falange es el refugio de los pecadores refugio pecatorum porque esto lo dice en el latín y se llega a acuñar expresiones como la failange en alusión a que hay un montón de anarquistas que se pasan a falange anarcosindicalistas que se pasan al movimiento nacional sindicalista ¿los hay? sí sí que los hay y evidentemente todas las fuerzas de derecha dicen es que estos son expresión textual de la época nuestros rojos los falangistas son nuestros rojos ¿eh? y son los failangistas y tal y cual bueno pues esto lo aplican a la división azul ¿eh? los primeros que empiezan a decir que hay muchos comunistas que se han unido a o anarquistas que se han unido a la división azul para lavar su pasado son los elementos de la derecha española pero ahora vamos a pasarle la prueba de Don Algodón ¿de acuerdo? y ponte que tú eres una persona de convicciones de izquierda o eres de una familia de izquierdas ¿no? evidentemente el año 40 tienes que tener la morada por los suelos cuando ves como los alemanes han barrido a Francia que era el modelo de democracia que iba a salvaguardar la democracia en Occidente y ves a los ingleses acorralados atentos en el verano 41 la solución ya no es esa ahora está en lucha contra Alemania ¿quién es? Inglaterra y la Unión Soviética y ya hay suficientes signos para que una persona medianamente bien informada solamente medianamente bien informada sepa que Estados Unidos no va a tardar en entrar en la guerra ¿quién hace esta persona de izquierdas que hace este análisis tan correcto absolutamente correcto? es decir la guerra mundial la van a ganar los más fuertes esta alianza del imperio más extenso del mundo Inglaterra la Unión Soviética y el país mecanómicamente más desarrollado del mundo Estados Unidos esto es lo que piensan y aciertan aciertan ¿cuál es el corolario de ese pensamiento? ¿qué creen esos señores que van a hacer estas potencias cuando ganan la guerra? ¿van a dejar a Franco? evidentemente ellos piensan que no que va a ser derrotado el eje y van a expulsar a Franco del poder luego el año 41 la persona de izquierdas lo que está convencido es de que la guerra la van a ganar los aliados y que Franco va a caer habría que ser absolutamente idiota para decir arma punto con Franco cuando en ese momento las perspectivas son de que Franco va a perder ¿por qué se surge y se construye esta leyenda? porque después el régimen de Franco supo capear el temporal supo esperar los tiempos de la guerra fría y volverse a enganchar ¿de acuerdo? y duró los 40 años que duró pero ¿tú crees que el año 41 una persona de izquierdas cree sabe que el régimen de Franco va a durar 40 años? está convencido absolutamente de lo contrario entonces sería muy estúpido por su parte muy estúpido por su parte lavar su pasado cuando complicándose con el régimen de Franco que verosimilmente va a caer en un plazo razonable ¿no? no ¿por qué surgen estas leyendas? te lo he dicho ¿tienen peso de la institución? no tiene ninguna ¿cómo se han consolidado? pues mira muy sencillo la guerra civil por desgracia por desgracia es una cosa temible todo la guerra civil es temible pero un aspecto que nos olvidemos muy a menudo es que parten en dos a las familias a las familias las parten en dos no es que parten en dos al país es que hay muchas familias en España en que el padre tiene unas ideas y sus hijos tienen otras ¿no? yo he encontrado a muchos casos muchísimos casos de gente que estuvo en la visión azul que era falajista no, lo siguiente pero tenía un hermano republicano y que estaba en la cárcel ¿y qué va a hacer cuando vuelve de Rusia? ¿qué hace? dice no, mi hermano que se joda ahí en la puta cárcel y que se muera ¿hace eso? no es su hermano intercede por él de eso te puedo mostrar ejemplos pero vamos concretos ¿no? gente que está José Miguel Guitarte era jefe nacional del SEU y estaba en una sección de asalto del regimiento 262 ¿no? he visto la carta que le dirigen compañeros suyos de su regimiento oye mira es que en casa en fin mi hermano está en la cárcel ¿podrías hacer algo por él? José Miguel Guitarte le dice por supuesto por ti que has sido mi camarada en Rusia que se está pegando yo dime quién es tu hermano que yo hago todo lo posible por liberarlo efectivamente lo liberan al cabo de un cierto tiempo lo liberan ¿no? entonces esta leyenda se va a asentar porque existen este tipo de circunstancias pero nadie se va por lavar su pasado porque repito el pasado lo más posible que es que cometieras un error tremendo de cálculo y te complicaras la vida de cara de cara a los que todo el mundo podía todo el mundo que sean de las izquierdas claro podía calcular como definitivo vencedor de la guerra que eran los aliados y luego también que lo comentas en tu libro que prácticamente se necesitó enchufe para entrar porque se presentaron tanta cantidad de voluntarios que al final se tuvo que hacer un filtro para mandar a esa división limpia en torno a los 18.000 soldados entonces mucha gente se quedó fuera entonces esa gente que se encargó de hacer el filtro no va a meter a un sospechoso de ese rojo a uno que tiene carnet lo que pasa es que estamos en lo de siempre algunos se coló algunas de esas personas que tenían el fin de desertar se colaron pese al filtro que tú puedes citar y que es un filtro que en los archivos deja toneladas toneladas de documentos listas de unidades voluntarios de esta unidad y te ves tachado desafecto desafecto a veces utilizan una expresión más radical rojo en muchos casos yo estoy convencido que no lo eran pero que eran de familias de izquierda entonces vale hay un montón de de la documentación de la edición azul se conserva en el archivo de Ávila están los expedientes de la gente pero atentos porque como la recluta fue a través de las jefaturas de milicias de los hombres de personal también hay mucha documentación de la documentación de las milicias de falaje que está aparte del archivo de la división azul y bueno estas fueron las que procesaron en gran medida el reclutamiento entonces te encuentras montones de expedientes de gente que que no lo han admitido y que su familia no sé qué esto no sé cuánto tal o gente incluso es que te mueres la vez es que hay gente que le pone el expediente en las dos últimas concentraciones del Frente Juventudes estaba convocado y no ha venido rechazado bueno entonces cómo se cuelan estos cierto número de desertores es que estamos hablando del mismo lo que te he convencido antes estamos hablando de que juntas 18.000 hombres en 15 días en 15 días y cada uno y procedentes dicen mira vamos a juntar entre Madrid y filtramos muy bien no no es que provienen desde la Coruña hasta Almería y desde Huelva hasta Gerona excepción hecha de los archipiélagos que por motivos estratégicos no se admitieron voluntarios el año 41 provienen de toda España y del protectorado pues claro alguien se cuela alguno se cuela pero hay un filtro tremendo y como los documentos son los que son porque los documentos lo bueno que tienen es que si se archivan bien oye que maravilloso entonces tú te vas a los archivos y dices vamos a ver quiero ver los documentos de este de este regimiento y te ves voluntarios que se ofrecen el coronel dos clientes coroneles cuatro comandantes diez capitanes veinte tenientes ochenta argentos setecientos de tropa están los documentos ahí ¿qué pasa? que ha habido una legión de escritores ahí falsificando documentos durante años no me jodas hombre los documentos están ahí sobró gente a raudales también te digo haces la convocatoria tres meses después y la cosa habría sido muy distinta es que es un momento donde una la inercia la inercia no 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 es que es una especie de tsunami de pronto todo el mundo quiere ir a Rusia no que tal cuando mucha gente se pone a pensar le dicen oye tío pero esto es muy lejos que los rusos seguro que tienen armas que no se que que no se cuanto pero en ese momento pero digo hay que decirlo las dos cosas en julio del cuarenta y uno sobraron decenas de miles de voluntarios la misma convocatoria hecha tres meses después habría tenido la cuarta parte de respuesta las cosas son muy sencillas pero que me digan que hay gente forzada cuando sobra gente a raudales mira un detalle muy muy curioso ¿no? hay que forzar a la gente en los cuarteles como tú decías no se les forma y se les y se les amenaza ¿no? si si se lo comenta mucha gente si si tú sabes que en este que en el ejército español en este momento si mi memoria no me falla son ocho grupos de fuerzas regulares indígenas los que tiene los grupos de fuerzas regulares indígenas hay una parte del personal que es español pero lo mayoritario son los soldados marroquíes ¿de acuerdo? bueno pues los grupos de fuerzas regulares indígenas ¿qué pasa con ellos? infinidad infinidad de soldados moros de los grupos de fuerzas regulares indígenas se ofrecen voluntarios los documentos están ahí te encuentras listas de que en un tabor se ofrecen 170 marroquíes es acojonante ¿hay alguno en la división? no no alistaron soldados marroquíes ¿por qué razón? hostias porque sobraban a expuertas voluntarios españoles ¿para qué vas a coger marroquíes? si nos sobran a capazos los voluntarios españoles entonces que haya gente que sigue insistiendo en los solicimientos forzosos en que los ponen en el patrio de cuarte los amenazan bueno ¿qué vamos a hacer? si es que cada uno cree al final lo que quiere creer ahora pruebas documentales cero y atentos otro tipo de pruebas pruebas testimoniales cero los voluntarios de la visión azul se caracterizan porque muchos de ellos son auténticos grafómanos yo tengo censados prácticamente si no son 380 voluntarios que han dejado escritos o libros o memorias perdón o libros o artículos algunos de ellos editados otros no editados te digo los que yo tengo en mi archivo ¿de acuerdo? de los 380 ¿cuántos de ellos son forzosos? ninguno dirá hombre claro en la época de Franco ¿cómo iban a escribir estos señores? ¿o cómo iban a publicar? bueno sí pero es que Franco se murió en el año 1975 y desde entonces todos estos presuntos forzosos habían tenido tiempo han tenido tiempo para escribir lo que les ha dado la gana ha habido algún caso algún caso increíble de un señor que dijo no dijo tanto como que le habían forzado sino que se había sentido presionado por las circunstancias para ir y cuenta su historia en la edición azul bueno nunca he visto una cosa más cómicamente ridícula se desmontaba su teoría un niño de 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 la EGB de de la ESO podía desmontar el libro porque tenía afirmaciones como que cuando estaba en en Riga hospitalizado por sus heroicas azañas porque había hecho muchas su novia le acompañaba una novia letona y él le iba señalando con el dedo mira ese es el puerto de San Patesburgo vale o de Leningrado ese es el muelle de tal ese es el muelle de tal y ese es el muelle de tal dice pero bueno quien es el insensato que puede creerse que desde Leningrado perdón desde Riga se ve a Leningrado pero digo que un alumno de tercero de la ESO ya lo desmontaba pero ya una persona medianamente especialista en la historia de imitar la cantidad de tonterías que decía era todo una burda falsificación ¿por qué escribió el libro este 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 buen señor? mira resulta que se había hecho un cierto prestigio en Castellón en Castellón concretamente eh alardeando de ser divisionario le había servido para conseguir trabajo etcétera etcétera y llegó la transición y llegó el sistema democrático y eso ya no vestía luego había que inventarse el otro pero ¿cuál era la historia real? la historia real es que no había estado nunca en Rusia había llegado a estar formando parte de delegaciones de divisionarios que visitaron a Franco haciéndose pasar por divisionario y no había estado nunca en Rusia claro dirás bueno como lo sabes tú sabes lo que es un tercio ¿verdad? la unidad de la legión es un regimiento pero es un detalle para que veas cómo se coge antes de aumentar eso con quien lo cojo este dice ¿cómo puedo yo meterme en estos ambientes sin que me pillen? si digo que soy del primer contingente los que fueron al 41 voy a encontrarme con docenas de ellos que viven bueno pues ya está digo que he estado en la legión azul y como eran muy pocos igual no hay ninguno en castellón ¿de acuerdo? entonces él va y se coge el libro de Kleinfeld y se monta su historia basándose en lo que dice el libro de Kleinfeld Kleinfeld en el momento de de hablar de la legión azul como la legión azul pues se utilizaba la palabra tercio también pero Kleinfeld en su libro como es consciente de que su libro es escrito para el público ortobrigano de que la palabra tercio a un lector ortobrigano no dice nada pone en el tercio abre paréntesis regimiento cierra paréntesis pa 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 y entonces este pueblo infeliz pone en el tercer regimiento una cosa cómica este es el único caso de persona que dice haberse sido forzada a instarse de alguna manera es el único testimonio publicado y se desmontó con una facilidad espantosa el libro ya es un objeto casi de cómico por las cosas que dice ¿no? entonces repito los documentos están ahí están en los archivos para cualquiera que quiera verlos estudiadores aficionados estudiosos de cualquier tipo y están los testimonios que me enseñen un documento donde se vea algún indicio de que están forzando a alguien o o un testimonio yo en mi libro de hecho sí que digo los casos que hay que son algunos muy concretos de gente a la cual le dicen te tienes que ir a Rusia y se van y cito los casos porque tienen una explicación muy lógica son por ejemplo lo que ocurría en el grupo de transmisiones y más concretamente en la compañía de radio ¿tú sabes cuánto tardas en formar un operador en bourse? bastante bastante entonces ¿qué es lo que hicieron en las unidades que iban a aportar tropa a la compañía de radio? los mandos eligieron a una serie de personas vamos a ver este tiene dos hermanos muertos en la guerra civil es más falangista que la hostia nos requieren de cuatro chaval te vas a Rusia y se fue a Rusia es más después lo ha publicado un libro y lo cuenta yo no he ido a Rusia voluntario he ido he ido designado nombrado dice y te lo dice y estoy más contento que una castañera de haber ido porque claro si vas a mandar a un tío a Rusia las circunstancias un tío que no puedes mira la instrucción de infantería se la puedes dar a un tío en un mes en que el tío aprende simplemente las chicharras te voy a poner tres meses antes de que el tío se me va a manejar las chicharras y que haces estás sin compañía de radio durante tres meses no puedes hacer eso entonces ese tipo de casos sí que se dieron pero siempre con esa salvedad es más si es que lo ponen en los documentos originales cuando se mandan instrucciones a las competencias generales dicen atentos en el caso de personal que sea especialista se procurará que sea el número de los que haya que designar sea el mínimo posible y que sean muy bien seleccionados entonces este caso se dio todo esto de formar a la gente en el patio del cuartel y tú 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 es un absurdo es contraproducente que va que va a hacer ese tío en Rusia pegarle un tiro a su sergente en cuanto pueda decir ¡ay! me ha parecido un ruso es lo que va a hacer o desertar o no o no combatir directamente se ha demostrado como durante la segunda guerra mundial hubo muchos soldados de todos los países desde aliados hasta propios alemanes y solidicos también que después de los combates se veía que no que no habían ni disparado o sea que no que tenían el fusil sin disparar y era gente que iba bueno más o menos forzada o que no quería estar ahí y cuando había un combate pues se metía por ahí por un se caqueaba y luego aparecía y no pero si tú ni has participado en el combate ¿no? esa es la realidad ni más ni menos pero te digo que siguen insistiendo en que ir a forzar pues chicos yo que quiero que te diga porque quieren creerlo lo creen porque quieren creerlo pasamos a la a la siguiente cuestión y es la llegada de de la división azul a Alemania ¿no? porque ellos querían ir directamente ya al al frente pero de alguna forma los alemanes le dicen oye no os vamos a meter aquí en un cuartel os tenemos que instruir os tenemos que equipar os tenemos que enseñar un poco la forma de combate alemana ya que realmente la división azul se va a integrar en el ejército alemán como la 250 división de la Wehrmacht y bueno pues aquí ya van a tener este primer contacto ¿no? que tú en el libro también comentas anécdotas de lo que pasa allí y demás lo que pasa con el logo cuando le dan el uniforme alguna trifulca que tienen con los alemanes pero bueno esto ya lo dejamos para quien se quiera leer el libro pero nos puedes comentar un poco como es este episodio bueno pues fue un poquito ambivalente le explico evidentemente de la misma manera que se puede afirmar con total rotundidad que los divisionarios no comparten el ideario del tercer Reich en el sentido del racismo también se puede afirmar que son muy simpatizantes de Alemania en un país en la Alemania del tercer Reich un país con modelo de sociedad avanzada con mucha justicia social etcétera etcétera muy admirador a muchos se les caen los palos de los sombrajos cuando detectan comportamientos que son xenófobos muchos no muchos van a ir y volver de Rusia siendo unos admiradores tremendos de Alemania uy que país fíjate que industria fíjate que ejército es simplemente el hecho cuando nos dan el uniforme y ven la calidad del uniforme y dicen pero si este uniforme no lo visten en Alemania perdón en España ni los generales eso de que te den un uniforme de un excelente paño con un montón de piezas y que atentos que si no te sientas bien el uniforme ah no se preocupe usted en vez de decir te jodas que te aguantas que te digan no no ves aquí a la sastrería del cuartelamiento que te van a meter aquí y allá para que te sientas como un pincel se quedan admirados pero admirados cuando ven a los oficiales alemanes haciendo cola para para que le den la comida y claro están los españoles haciendo cola para con su plato para la comida y llega un capitán alemán y se pone en la cola y todos los otros alemanes perdón españoles se echan a un lado mi capitán mi capitán pase y el capitán me dice no no yo cuando me toque claro por no hablar repito claro cuando los tíos empiezan a ver la MG42 la MG34 perdón se quedan turulados hostia que máquina es esta que maravilla como tienen esta gente hay mucha admiración por los alemanes pero también la convivencia da lugar a este tipo de fenómenos de que te miran por encima del hombro hay muchos alemanes que son suficientemente abiertos de mentalidad como para decir hostia que maravilla estos chicos que vienen que ya han pasado su guerra y sin embargo vienen a ayudarlos tíos más simpáticos y más bajos hay muchos alemanes que simpaticen inmediatamente con los españoles pero hay otros alemanes que dicen mira estos tíos ahora que vamos a ganar se apuntan con nosotros y viene el reparto del botín ¿no? entonces esto va a provocar una serie de a veces decepciones en una serie de de voluntarios ¿no? que por un lado admiran mucho Alemania pero por otro lado estos ejemplos son actitudes básicamente xenófobas ¿no? los encuentran muy molestos después hay algún sector incluso este es muy minoritario ¿no? en este momento en España la 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 ortodoxia religiosa era impecable implacable también ¿no? y cuando ven Alemania y ven que las señoras están bañándose en bikini en un lago junto al campamento esto es Sodoma y Gomorra te lo digo sin problema ¡ah! esto es el fin del mundo algunos dicen esto es peor que la Roma pagana ¿no? bien entonces el pasar de la realidad de lo que era la teoría a pasar a la realidad va a provocar roces pero básicamente hay una admiración por lo por lo alemán la cosa va a cambiar cuando llegue al frente cuando se llegue al frente y empiezan a aparecer graves problemas pues lo que llevan los psicólogos el locus de causalidad externa hay que buscar a alguien responsable ¿no? y como la guerra ya estamos hablando de diciembre del 41 ya no iba como tú pensabas que iba a ir ¡ah! es que los alemanes nos han dejado tirados o esos alemanes no nos dan tantos armamentos como necesitamos o tanta munición como necesitamos o tanta comida como necesitamos y empiezan a echar pestas los alemanes mucho atentos sin ninguna razón esto es totalmente gratuito por parte de los los españoles que están echando pestas los alemanes los alemanes tienen los mismos problemas o más que los españoles y están comiendo igual de mal y tienen los mismos problemas de munición pero es muy fácil echarle la culpa a los alemanes entonces hay que ser muy conscientes de que los testimonios hay que saberlos leer entonces cuando un señor dice estamos fatal porque los alemanes no nos dan de comer ni a ti ni a sus soldados claro porque era una división más de la Bermas que recibía lo mismo que otras divisiones pero precisamente y así enlazamos con esta marcha de la división un pequeño inciso no no en relación al proceso de instrucción en Grafenberg es que se pone un fenómeno muy curioso y es que absorben los españoles los conocimientos con una facilidad que a los alemanes les les deja boquiabiertos ¿no? que van a dar tanto tiempo para 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 instruir a esta gente esta gente se la puede se considera instruida ellos mismos se han construido en un mes y en un mes son capaces de montar y desmontar las armas hacer fuego porque estamos exactamente lo mismo que ha ocurrido un mes antes en España ¿cómo puedes juntar 18.000 hombres en 15 días? porque hay un entusiasmo salvaje ¿y por qué aprenden tanto los españoles en solo un mes? porque están son como esponjas si tú has hecho creo que no lo has hecho ¿verdad? la mili no la mili no en la mili yo que la hice y que la he hecho pues la hice claro ves que había una cosa típica de muchos soldados que era el escaqueo el hacerse el tonto que es sencillísimo pues no lo entiendo mi sargento y ya está ¿y qué va a hacer? pegar todo eso y seguir una cosa complicada de entender joder cuando dicen el cañón de respeto ¿qué respeto? mi sargento no entiendo que sea esto de respeto y un cañón porque se llama así cañón de respeto y no cañón de repuesto coño manías de los militares pues tú te haces el loco y bueno mente no o te pones a desfilar con el paso por el pie cambiado eso se hacía el soldado escaqueado es un fenómeno típico de la historia militar de la sociedad militar y aquí lo que te encuentras son tíos súper entregados dispuestos a hacer cualquier cosa aprenderse cualquier cosa con tal de salir cuanto antes al frente a pegar tiros los militares se sorprenden y este sí que es un hecho objetivo se sorprenden de la capacidad con la cual estos señores que son extranjeros que en principio los romanes no tienen tanto personal instructor con la habilidad lingüística para normalmente hay un señor por compañía pero lo mismo es que los españoles lo aprenden porque están locos por aprender porque quieren aprender porque están tan convencidos de su misión que quieren irse cuanto antes al frente y una última cosa con respecto a esto o sea ¿qué porcentaje así a grosso modo dirías tú de esa primera tirada de gente que tenía experiencia en combate porque ya había luchado en la guerra civil porque eso también ayudaría no aquí eso es un cuando se formó la división en España se dijo textualmente el 75% tienen que ser excombatientes para nada para nada para nada claro ¿quiénes son excombatientes? todos los mandos prácticamente incluso los cabos desde las jornales hasta los cabos prácticamente todos son veterinarios de la guerra civil pero la tropa no la tropa en absoluto y porque te digo muy sencillo el señor que ya ha hecho la guerra de España y tiene este tipo de ideas él dice yo ya he hecho mi cruzada contra el comunismo punto pelota yo ya he cumplido yo ya he cumplido entonces ¿quiénes son los que os apuntan? la gente que por un motivo u otro no ha podido hacer la guerra de España en el ejército que él hubiera querido hacer ¿no? hay muchísima gente y es verdad hay muchísima gente que ha hecho la guerra con el ejército republicano ¿por qué? porque les tocó por su quinta y ya está pero ellos quieren combatir contra el comunismo porque son de esas ideas ¿no? y hay mucha gente sobre todo los que no han podido hacer la guerra ¿eh? porque les ha pillado la retaguardia enemiga porque se han tenido que esconder porque han estado en las cárceles mira hay una hay una de las organizaciones de falange en este momento que funcionaba se llamaba delegación nacional de excombatientes la delegación nacional de excombatientes en sus escritos informa de que hay perdón fuera olvídate de excautivos excautivos la gente que ha estado presa en cárceles y en campos de concentración por sus ideas de derechas ¿no? vamos a decirlo así bueno la delegación nacional de excautivos informa en los documentos suyos de que hay 1800 excautivos que forman parte de las filas de la visión azul dice ya aquí y están aquí claro entonces en la tropa el número de gente que tiene experiencia militar es muy poca así como sargentos y repito cabos incluso si son que todos ellos veteranos de la guerra en la tropa es una minoría la que son veteranos de la guerra vale vale pues avanzo hacia este episodio que también ha servido para criticar mucho a los alemanes y hablar de maltrato a los españoles de tratarlos con desprecio y demás y es el hecho de que cuando iban a salir a pie para el frente oriental tienen que hacer esta marcha a pie entonces también como tú comentas en el libro difundido por esta propaganda inglesa que empezó a emitir por radio cosas noticias de la división azul para que llegasen a España para de alguna forma hacer este tipo de guerra psicológica y demás y es pues esa la que estamos comentando que tuvieron que ir al frente andando y tú además en el libro detallas cómo fue esta marcha los kilómetros que andaron cada día los kilómetros que alcanzaron y demás y esto ha sido pues para ha servido como arma arrojadiza en contra del desprecio alemán hacia España pero efectivamente o sea tú comentas que bueno en ese momento la situación era bastante mala en el frente el grupo de ejércitos centro y norte había avanzado mucho tenían problemas logísticos de suministro y demás y cómo las pocas vías disponibles de tren pues se utilizaron para transportar munición y demás y al final por las divisiones de infantería que al final no hacían tanta falta que sí ya hacían pero era prioritario la munición y demás para que la división espante siguiese avanzando pues muchas de estas divisiones ya fuese la española y alemanas también tuvieron que hacer esta marcha a pie no sé cómo cómo denominarías pues mira es que esto hace un instante creo que decías esa expresión de que toda la historia de la Isla Azul está plagada de leyendas urbanas y muchas de ellas por ejemplo ha sido este tema de la marcha a pie ha sido exactamente usado por los señores que nos simpatizan con la Isla Azul para hablar de un desprecio evidente de los alemanes hacia los españoles pero como siempre hace un instante lo hemos visto también esto tiene un origen y es que son los mismos que generan esta imagen son los voluntarios españoles que se creen ellos han estado en España y han visto los noticiarios alemanes de la UFA y han visto todos los alemanes van montados en un pantalón o una motocicleta esa y de pronto te ves que tú vas andando y te apoya esto porque me tienen manía no lo siguiente me tienen odio pero ¿qué ve un soldado de infantería? él ve los tres palmos que hay delante ve delante un soldado español andando y detrás un soldado español andando qué cabrones son los alemanes claro si este señor se queda parado dos días me refiero un español de la división azul se queda parado dos días ahí en un sitio quietecito lo que va a ver pasar detrás de ellos es una división alemana que está haciendo lo mismo todas las divisiones de infantería alemana eran hipomóviles habían avanzado durante la guerra durante la campaña andando y atentos las que estaban enviándose en ese momento al frente también iban andando de hecho el primer roce serio que tiene el alto mando de la televisión con los mandos alemanes es porque llega a la vez que ellos una división alemana a la zona de acantonamiento para empezar a la marcha entonces nosotros primero nosotros salimos primero porque luego 18.000 hombres ocupan las pocas carreteras que hay durante una semana y la otra una ya tiene que esperarse que van andando con el efecto muelle este típico de las caminatas de acuerdo la otra división le dice no no nosotros salimos los primeros no me digas tú lo contrario porque hemos venido aquí voluntariamente para ti la perra gorda salimos todos los primeros pero le repito detrás hay una división alemana que va andando también eso no lo sabe el soldadito de pie español que es el que después en España va a escribir sus memorias o va a contar en su diario porque él sabe lo único que ve es que su capitán va en una moto o en un caballo si vale pero delante de él va su compañero su sargento andando todo el mundo todo el mundo andando que cabrón los alemanes y en esto en esto que les sobrepasa una división panzer alemana claro sí lógicamente si tú tienes una formación militar dices madre mía qué barbaridad tú imagina es una división de las dos divisiones panzer que los alemanes tenían en reserva en Polonia y efectivamente les pasó tú los ves y dices me cago en su madre todos los tíos montarse en los tanques todos los tíos montarse en es una monstruosidad cuántos tíos cuántos tanques crees que llegaron al cabo de 800 kilómetros de carretera al frente muy poco porque una división panzer no se transporta no me refiero el número de 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 fallos mecánicos es tremendo llegaron los cuatro que llegaron entonces si tú ves una división panzer que está avanzando moviéndose por sus medios que te está rebasando y eres un militar y dices madre mía qué caos tiene que haber en los ferrocarriles para que estén haciendo este derroche de medios hay que enviarlo por trámite de urgencia porque la ofensiva alemana la han frenado en 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 esmolesco y hay que enviar refuerzos pero el soldado de infantería no ve eso ve entonces esa es la prueba de que a ellos no los podían enviar en tren si una división panzer que es mucho más importante está desplazándose por sus propios medios por una carretera y rebasa a los españoles eso es la mejor prueba la prueba evidente de que no hay transporte ferroviario disponible pero eso es mucha sofisticación para el pensamiento de un soldado que lo único que sabe es que lleva 30 días andando 30 kilómetros con 30 kilos en la espalda y está deseando masacar a alguien porque eso es inhumano ¿no? tú te lees la historia del ejército español contemporáneo campañas de Marruecos la guerra civil y me encuentras un solo caso de una división que haya hecho una marcha de 800 kilómetros andando y me lo dices porque yo no cojo ninguna para los españoles esa era una experiencia alucinante a los españoles les parecía lo más normal ¿cómo crees que andaron las ¿cómo crees que iban las divisiones de infantería en la campaña de Francia? yo no tú das un dato aquí que es que se le dio 6.000 caballos a la división azul y el ejército español en ese momento con con 19 divisiones tenía 10.000 caballos en total en España y solo a la división azul los alemanes que hacen unos esfuerzos inmenos que traen caballos que no estaban ni domados porque no habían tenido tiempo y todo va a ser un desastre porque le faltan veterinarios bueno una serie de anécdotas que comentas pero no se la dota con 6.000 caballos para que puedan hacer su marcha como cualquier división pero claro por eso digo lo lógico hubiera sido si no hubiera existido esa pasión por ir al frente lo lógico hubiera sido instruir a los españoles en el manejo de los caballos porque mira es que un regimiento un regimiento de infantería de la división azul un regimiento de infantería alemán tenía más caballos que un regimiento de caballería en España la cantidad de caballos tremenda y la mayor parte de la gente de los que están en la división azul no ha visto un caballo más que en las películas en condiciones normales bueno pues tú le enseñas a un tío a poner los atalajes a quitar los atalajes los cuidados muy exigentes que tiene un caballo un caballo es un animal muy delicado sorprendentemente delicado y cuando tienes a la gente preparada le dicen pues ya vamos a ir a Rusia pero es que estamos todos locos por ir a Rusia entonces entre que el material los equinos como nadie se esperaba que apareciera una división azul nadie no tenían mira 6.000 caballos los 6.000 caballos que haya en los depósitos de remonta pasaselos no no es que no había 6.000 caballos en los depósitos de remonta entonces entre animales que no estaban suficientemente remontados y gente que no estaba destruida fue una auténtica tragedia para los caballos todo se ha dicho pero se intentaba darle a la tropa el máximo de movilidad con los medios que eran disponibles en el ejército alemán esto creo que lo hablamos alguna vez en el programa en los programas que hicimos en el frente en el este y es ¿cómo tienen un ejército tan hipomóvil? pues muy sencillo porque no tienen combustible si Alemania hubiera tenido los yacimientos petrolíferos del Golfo Pérsico el año 41 su ejército habría sido totalmente motorizado pero como no lo tiene pues tiene que confiar en los caballos porque no tienen es que no es así sencillo y la capacidad industrial tampoco permitía sí pero eso eso se podía haber creado se podía haber creado porque ya sabes que el año 44 producen 20 veces más de todo que el año 41 pero que en ese momento en el 41 tú miras la producción alemana y es que es mínima y dices ¿pero cómo podías tener esta gente tan poca producción? sí, sí, sí pero bueno el cuello de botella ahí era el combustible y por eso era un ejército hipomóvil y el año 45 atento sigue siendo hipomóvil pero los alemanes y los españoles dijeron madre mía qué malos son los alemanes en las películas en los documentales todos van en un panzer y en una moto y a mí me mandan andando bueno ¿puedes comentar brevemente cómo fue el cambio de destino que sufrió la división? porque cuando sale de de Grozno si no recuerdo mal estaba destinada para ir al grupo de ejército centro incluso se llegó a plantear enviarlos al sur que bien la división azul pudo terminar luego posteriormente en Stalingrado pero finalmente ya casi cuando ya está llegando dice no, no, no que vayan para Leningrado ¿puedes comentar brevemente cómo fue este episodio? al principio del programa te he comentado que la primera aparición en el en el diario de operaciones de alto mando alemán está publicado ocho volúmenes ¿no? y la primera aparición que hay a referencia a la división azul es templarla como tropa de ocupación en el Cáucaso debieron pensar chicos esto es un clima más similar que hay en España aquí que hay hasta campos de naranjos estos chicos que se vayan para acá no vale como esa es la idea original cuando llega el momento de que van a bueno ya se puede calcular que van a partir bueno pues al Cáucaso no hemos llegado pero vamos a enviarlo en dirección a Ucrania entonces se envía un destacamento de oficiales españoles para que operen junto a una división alemana y vean las tácticas alemanas los procedimientos como diríamos ahora los protocolos alemanes entonces este grupo de oficiales se agrega a una división alemana en Ucrania Ucrania es el camino del proceso pues hay Ucrania pero para entonces cuando llega la división azul o ponerse en marcha se ha librado de la gran batalla de Ucrania y donde hay problemas es en el grupo de ejércitos centro que es el que está después de la durísima batalla de Esmolesco se ha quedado paralizado ahí pues hay que mandarlo al grupo de ejércitos centro pues venga entonces de Grot no vaya usted por Mix va a Esmolesco esa idea tan clara se tenía que por ejemplo elementos de los que iban a constituir el hospital de retaguardia de la división se mandan ya a Esmolesco aunque la división no llegara nunca a Esmolesco bueno pero que ocurría pues que la guerra solamente hay contratiempos Moscú era una pieza clave para los alemanes y era un objetivo fundamental para los soviéticos defenderlo pero había otros y uno de ellos era Leningrado San Petersburgo los alemanes habían conseguido ya tocar la 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 ribera meridional del lago la Doga y de alguna manera empezar a hacer el cerco de la ciudad ¿no? pero bueno hay un contraataque fortísimo dirigido por el Suikof además para romper ese cerco se amasan un montón de tropas soviéticas cerca y ¡boom! con lo cual ponen en crisis una profundísima crisis al grupo de ejércitos norte hay que enviar a toda prisa unidades al grupo de ejércitos norte y se ponen a buscar soluciones de urgencia soluciones de urgencia pues mira una va a ser es muy sencilla los famosos paraguidistas alemanes que después de Creta estaban ociosos se envió un regimiento paraguidista al asedio del enigrado ¿no? esto como estos tíos los mueves en avión ¡bu! no los lanzaron en paraguidas pero sí los llevaron en avión ¿no? como fuerza aerotransportable no como paraguidista bueno hoy otra división que la tenemos en en Francia creo que es la 217 no me da mucho caso vale vamos a ver ¿podemos enviarla directamente dentro de la Leningrado? y los líderes del Estado Mayor Alemán dicen sí ¿cómo? pues porque una parte del tendido ferroviario de los países bálticos tiene ancho europeo otra no otra tenía ancho ruso entonces técnicamente lo veis y así podemos enlazar ferrocarriles de ancho europeo desde Francia y desembarcarlos no me acuerdo pero una de la calidad de los países bálticos muy próxima a Leningrado creo que es la 217 227 y esta pues chicos se va en tren se va en tren porque es cuestión de urcancia y hay posibilidad de enlazar y otro dicen bueno ¿qué tenemos aquí de norte a sur? de norte a sur tenemos una vía férrea que sale de San Petersburgo pasa por Novos Novos o Coquilniqui y llega a Vitebs y sigue incluso más hacia el sur ¿qué tenemos cerca de esa vía férrea? y miran el mapa y ven el mapa de situación y dicen aquí tenemos a los españoles han pasado a 30 kilómetros a 30 kilómetros de Vitebs media vuelta mandalo media vuelta para atrás y los montes en el ferrocarril en Vitebs y corriendo para Leningrado para que refuercen el sector de Leningrado que va a ir a parar en Novgorod es otra ciudad importante de la zona de Leningrado es una razón de lógica estratégica pero bueno como todo esto siempre ha dado pie a leyendas y se sabía tan poco de la historia y no te puedes tú ni imaginar lo poco que se sabía comparado con lo muchísimo que regoza ahora ¡ah! fíjate el colmo el desprecio los mandan andando y después no los quieren para el salto a Moscú y los mandan allá arriba para no llevarnos la gloria para no llevarnos la gloria a los españoles pero los primeros que dicen eso son los mismos españoles además es una cosa muy curiosa bueno muy curiosa muy significativa en esta época estaba habiendo unas batallas increíbles en Rusia ¿no? y han llegado a los primeros contingentes italianos porque van tan rápidos atentos los italianos mandaron parte de sus tropas con sus camiones ¿de acuerdo? entonces llegaron a Rumanía por tren y sus tropas las motorizadas sus camioncicos se plantaron en el frente ¿vale? entonces parte de guerra del día vamos a poner 2 de octubre el mando alemán informa las tropas nuestras patatín patatán las tropas de nuestro aliado italiano han conseguido una rotunda victoria en tal sitio y los españoles se ven vagando por un ferrocarril que va hacia el norte nos tienen manía nos odian a los italianos les van a cubrir de gloria y el otro nos tiene aquí paseando mira si en este momento a muchos españoles de visión azul le dicen ¿os queréis volver? muchos se vuelven del cabreo que tienen con los alemanes porque ellos lo que querían es haber salido de España y haber llegado directos al frente de Moscú y haberse puesto pegartidos nos han estado mareando nos han estado instruyendo en Alemania que no querían nos han llevado haciendo pie y ahora nos mandan por un ferrocarril raro hacia el norte que no sabes a dónde vamos bueno eso da lugar repito a las leyendas urbanas esta de no los querían delante de Moscú y los mandan al norte mira las leyendas urbanas son tan cojonudas no es que hay algunas que son muy divertidas no los querían para nada no les dieron panzers eso también lo dicen como la gente de la historia de la segunda mundial mucha gente lo único que sabe es que fue un día un concurso de maquetas y vio que todos eran panzers y todos eran estucas y dijo pues no les dieron panzers ni les dieron estucas que piensa la gente que es que todos los alemanes o en un panzer eran un estuca y te lo dicen muy serios la división azul no tuvo una escuadrilla propia es que una escuadrilla propia no tuvo ninguna división del ejército en ningún país del mundo que tuviera una escuadrilla propia es absurdo la ley estandarte yo hubiera querido tener una escuadrilla propia entonces para ninguna pero como se trata simplemente de acumular un poco argumentos polémicos para lanzarse a estos debates estériles no hombre no se le manda al norte porque es una situación de crisis y uno que está allí planificando en Berlín ve la situación de división ve la red ferroviaria y dice estos están a huevo cualquier otra unidad alemana que queramos mandar al norte va a tardar más pues que vayan estos vale pues avanzando al siguiente punto que va a ser ya la entrada en combate ya por fin de la división azul que además es curioso porque se va a producir en una fecha muy curiosa en torno al 12 de octubre que también tú reflejas en tu libro como van a decir mira esto es el destino bueno mira las creencias religiosas a día de hoy evidentemente no están en su mejor momento pero en este momento la gente de de España vamos a decir de España nacional está presa de un fervor religioso tremendo todo lo ven en clave religiosa entonces el hecho de que los primeros la primera entrada en línea de fuego sea un 12 de octubre les va a parecer un acto una prueba del destino esto lo van a ver lo van a estar viendo a lo largo de toda la campaña cuando llega el momento que empiezan a enviarse batallones en marcha hablaremos después de esto los contingentes que se envían para ir cubriendo barajas se lleva batallones en marcha hay uno de ellos que va en un convoy batallón español y un batallón alemán y va un tren camino ya estaba en la zona de San Petersburgo camino de San Petersburgo el 12 de octubre del 42 y hay un ataque aéreo un golpe por lo visto muy bien planificado porque los partisanos volaron una vía el tren se detuvo y en ese momento apareció la aviación soviética luego una cosa que está muy bien coordinada tiraron una bomba bimba 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 fue por la noche además bueno una cosa bastante tremenda amanece miren que pasa hostia ni un muerto español todos alemanes 90 muertos alemanes ni un español y dicen hostia ¿sabéis que día es? 12 de octubre del 42 esto es que la virgen del Pilar nos protege ahora nos suena absolutamente cómico si quieres a mucha gente le puede parecer hasta grotesco bueno pues mira la gente tenía esas convicciones y creía en eso entonces sí, sí lo vieron con un con un gran simbolismo ¿no? la virgen del Pilar es objeto de una devoción muy grande de España es curioso porque sabemos que realmente la patrona de España es la virgen inmaculada que es la patrona de la infantería además pero yo creo que más sentimiento popular hay hacia la virgen del Pilar que hacia la virgen inmaculada ¿no? no hay más que ver las prioridades que ya adelantándome mucho muchísimo muchísimo es muy curioso la única concentración nacional que hubo de veteranos de visión azul multitudinaria ocurrió en unos 7000 fue en Zaragoza y fue el 12 de octubre porque repito es que es una cosa que ellos sentían muchísimo te lo he dicho hace un instante este señor que yo conocí que decía no, a mí no me han hecho nada pero a la virgen de mi pueblo sí quemaron su retuario destrozaron su imagen entonces para esta gente este tipo de hechos que otros lo ven como una cosa anecdótica tiene una tremenda fuerza simbólica le dan una muchísima importancia si esto ha ocurrido es porque la virgen quiere que ocurra sí que es significativo de hecho hay unidades especiales que han desplegado antes del día 12 y hay algunas que desplegan después del día 12 pero todos los divisionales están de acuerdo en decir 12 día 12 entramos en línea y bueno en esta primera entrada en combate que la división va a tener que avanzar y demás un poco ¿cuánto dirías tú que tardan los españoles en darse cuenta que en primer lugar que la campaña no va a finalizar ese año ni puede ser que que llene tan poco y demás y en en darse cuenta en donde se han metido realmente en que se han metido ahí en en una guerra total en la que hay un enemigo muy fuerte que está muy lejos de rendirse que empiezan a tener sus primeras pajas y demás o sea ¿dirías que esto va a ser casi al momento o no? no, para nada para nada en un primer momento bueno como tú dices llegan y despliegan dos regimientos despliegan en torno a la ciudad de Novgorod la ciudad de Novgorod pues hoy en día es una apacible ciudad provinciana pero en español que la visita se queda fascinado con un monumento que es el mismo que los divisiones vivieron allí que es el del milenario de Rusia atentos es la cuna histórica de Rusia para un español es un pelucho de provincias para un ruso es la cuna de Rusia entonces ven que los rusos están muy cerca están pegaditos pegaditos y que no tienen ganas de moverse para nada eso se ve enseguida que no tienen ninguna ganas de moverse muy bien la orden alemana es prepararse para la ofensiva van a justamente para evitar lo que te decía antes cuando Sukhov ha hecho una ofensiva para cortar a las tropas alemanas que han llegado hasta Ladoga y volver a abrir el camino hacia Leningrado los rusos han dicho vale si esto es así si queremos cercar totalmente no basta con salir a Ladoga sino que cortar totalmente tenemos que enlazar con nuestros aliados finlandeses en el Onega entonces hay una ofensiva que va a formar forma parte del mismo diseño estratégico que el avance sobre Moscú es avanzando por Tigbing vamos a llegar hasta el río Sbir que es el río que une el Onega con el Ladoga con lo cual Leningrado queda absolutamente cercano esa ofensiva tiene una una operación de flanqueo y es partiendo desde Nopurot una agrupación llamada agrupación Von Rock donde están los españoles y elementos de divisiones alemanas va a avanzar primero hasta el río Msta y de ahí va a ir hasta Borovici de tal manera que no se genere un hueco muy grande entre el grupo de ejércitos norte y el grupo de ejércitos centro luego lo que está planificado es emplear a los españoles en una ofensiva de una manera un poquito secundaria por así decirlo en la operación de flanqueo del eje principal de avance que es el eje Tigbing Río Esbir hombre no se le podía asignar una función más importante después de todo es una división bisoña no le debo más vueltas ¿no? bueno ¿qué pasa entonces? que eso exige una operación previa que es despegar a los sevílicos que se han pegado lo más cerca que pueden de Nopurot cuando uno visita las posiciones rusas frente a la visión azul es que ellos veían no por a simple vista no con primático ¿no? a simple vista estaban viendo Nopurot ¿no? lo tenían al alcance de sus fusiles no de la artillería pesada de sus fusiles ¿de acuerdo? y bueno pues vamos al norte de Nopurot hay otro un español de 129 va a atacar y apoyado por los almanes del 126 va a forzar a la guarnición de Nopurot a salir y efectivamente es lo que ocurrió el 129 realiza este ataque que en principio es un ataque de diversión y se encuentra con una respuesta rusa acojonante el contraataque ruso es de una felicidad acojonante los rusos no van a entregar Nopurot bajo ningún concepto y hay un conjunto de batallas que es la batalla de general de la cabeza de puente que son de una felicidad espantosa Sidno rusa Dubrovka Tigoda pero se les suben muy favorablemente para los expedientes empiezan a tener muchas bajas eso es cierto pero es que hay días en los que cogen 400 prisioneros prisioneros que no los engañemos son desultores son un TEC que está muy desmoralizado soldados civíticos que están muy desmoralizados y que dicen es que ya ahora estoy a los jugadores de la guerra yo me rindo a estos señores y punto luego entonces aún están oye tienen moral prefiero a los españoles pero hay un momento en que los alemanes estamos hablando del avance principal se atascan en Tigving no pueden pasar de Tigving entonces las tropas de la agrupación Von Rockets las tropas alemanas de la agrupación Von Rockets dicen los sentimos chavales las retiramos vamos a decir a atacar a empleadas en Tigving ahora os quedáis aquí vosotros solitos cubriéndonos este flanco y es cuando le encarnan a los españoles por ejemplo guarnecer un enclave que se llama Posad que ningún español se ve ni donde estaba y dicen no nosotros lo hemos conquistado pero os toca vigilar esto porque esto es nuestro flanco empiezan a decir que raro porque ya la orden de cruzar el río esta se congela no no pasar a modo defensivo no pasa porque nos dan y te asignan mucho más extensión de la que puedes descubrir cuando dicen Posad está en mitad de la nada a 20 kilómetros de mis posiciones pues tú eres allí ya empiezan a los españoles sobre todo los mandos a detectar que algo raro está pasando pero mira es exactamente el 5 de diciembre si no me equivoco es el 5 de diciembre cuando ves a Comandante Omar jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor que en su diario dice creo que este año no se va a acabar la guerra en diciembre hay un cambio cualitativo en el ejército rojo sabes que el día 5 es cuando empieza la gran contrafusiva claro entonces hay un cambio cualitativo y los españoles lo captan a finales de noviembre cuando empiezan ya la defensa rusa es férrea no ceden ya ni un palmo en octubre ha habido casos que la gente piensa que es leyenda pero no si mi memoria no fuera tan horrorosa como es te diría el nombre del oficial ha habido casos perdón es un mayor que manda un regimiento ruso que se ha pegado dos tiros pum pum estamos derrotados como mi regimiento se ha desbandado ante el avance español y yo no lo he recibido contener total me van a pegar dos tiros mis mandos pues me lo pego yo pum pum y se suicida porque aquello parece que hay un colapso pero no a finales de noviembre la cosa cambia radicalmente y en diciembre se detecta fácilmente lo detectan los oficiales del estado mayor pero los soldados también lo detectan que se han lanzado al ataque que se han lanzado al ataque y hacen una presión acojonante sobre las unidades españolas que están más que han cruzado el Bolhov en lo que en teoría no era más que una operación de diversión pero que se han quedado ahora ahí colgados y se encuentran con que no hay cantidades de fuerzas tremendas estoy hablando de que hay operaciones como el ataque en Iquitino el día 4 de diciembre que lanzan cuatro batallones contra una compañía hostia no solamente estos tíos no no se rinden sino que contraatacan y contraatacan en fuerza añádele eso que para entonces las temperaturas son las que son y el colapso al cual ha llegado la logística alemana es el que es de pronto los esperan y dicen coño es que nos están dando poco alimento o nos están dando poca munición el el sistema logístico alemán está al borde del colapso no el sistema logístico de la división azul sino todo el sistema logístico alemán está al borde mismo del colapso entonces yo pienso que a principios de diciembre ya todo el mundo sabe que eso de acabar la campaña de este año no con suerte vamos a ver si en la primera que viene la acabamos siguen creyendo que la van a la guerra eso te lo puedo asegurar no hay nadie allí que pero las bajas son tremendas muchas por acción del fuego enemigo muchas porque el el tiempo es horroroso hay un montón de bajas ya lo sabes de sobra son las que más llaman la atención por congelación pero no nos engañemos la mayor parte de bajas no son por congelaciones tienen que ver con el frío son enfermedades respiratorias neumonías pulmonías eso es acascaporrillo porque hace un frío horroroso un frío horroroso y se está combatiendo en condiciones que bueno para esta época todo el mundo cuando digo todo el mundo me refiero ahora a los planificadores alemanes han dado por por hecho que la tropa ya va a estar en ciudades conquistadas se va a estar alojando en casas y va a tener estufas y lo que te ves son viviendo en un búnker bajo tierra a diez tíos que no tienen comida caliente más que cada dos días que no que si calienta en el búnker con fuego se asfixian con las condiciones espantosas o sea no se produce el éxito militar esperado el enemigo contraataca con una fuerza increíble la temperatura es horrorosa no lo siguiente que es que hay que haber estado a 40 grados para saber lo que se siente eso es una cosa una sensación espantosa yo tengo la suerte de haberla desperdiciado porque durante muchos años he hecho alta montaña y sé lo que es eso y eso es inhumano no te puedes imaginar lo que es eso entonces el colapso es tremendo así que cuando los alemanes dicen el día 7 de diciembre dan la orden de que las tropas alemanas que han alcanzado su punta de lanza han alcanzado cuando Tichving inicie el movimiento de retroceso le dicen a los españoles podéis volver a la parte occidental del Volkhov ya no hace falta que estéis en esta misión de protección de flanco porque nos vamos a retirar todos y atentos la orden se da el 17 de diciembre ¿sabes lo que es el día 8? el día 8 es la inmaculada claro entonces esa orden que va a salvar a los batallones de infantería que han operado al este del Volkhov es el día de la inmaculada en todo el mundo más o menos como acaba de ser hace dos días quizá mucha gente recuerde el milagro de Empel ¿no? el milagro de Empel que es la razón por la cual la virgen inmaculada es la patrona de la infantería española pues muchos ven en esta de hecho ¿eh? y de mi pueblo ah sí no sabía pues muchos ven en este en este hecho en que el 8 de diciembre se replieguen a la orilla occidental ven otro ejemplo de una intercesión mariana ¿no? de que la virgen les está protegiendo ¿no? a eso sí vienen muy cabreados que vuelven muy cabreados las bajas han sido tremendas los batallones que han operado al frente en el a la orilla oriental han bajado sus efectivos combatientes normalmente de 600 100 125 140 hombres montones de heridos enfermos muertos mutilados muy 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 quemados con los alemanes muy quemados con los alemanes porque le piden fuego de protección a los alemanes los alemanes dicen que no que no hacen fuego serán cabrones y lo que no saben es que los alemanes no tienen no tienen munición el colapso que hay de la logística alemana es tremendo no te puedes tú por ejemplo ni imaginar es muy curioso manejar los textos suyos muchas cosas que dicen son tantas tonterías son errores no tienen razón de ser pero sí que refleja muy bien el estado de ánimo las mayores quejas que tienen soldados españoles en sus diarios a la altura de principios de diciembre ¿saben cuál es? que no les llega correo de España en este momento llegar una carta que te llegue de tu madre o de tu novia es para ti más importante que comer o más importante que que te den cintas para el AMG y no llega ¡qué cabrones los alemanes! lo que no sabemos los españoles es que están todos los trenes ferroviarios todos los convoyes alemanes de ferroviarios colapsados en las estaciones de Polonia no consiguen pasar de Polonia a Rusia porque de todas cosas hay metros y metros y metros de nieve en las vías ferroviarias rusas y no consiguen no consiguen hacer un circular ¿no? pero es muy curioso es muy curioso y sin embargo pese a los soviéticos lo tienen clarísimo en la retirada cogen a un cierto número de prisioneros y les interrogan y los ven dicen pero tío si van vestidos con harapos van vestidos con harapos no tienen munición ya está tío vamos a atacar ahora mismo en cuanto en cuanto terminemos de redesplegar atacamos por los españoles y pasamos esto va a ser vamos un un cosa de cantar ¿no? y de hecho si no pasan ni diez días el momento en que los españoles se repliegan al oeste al Bolhov no pasan ni diez días antes de que estén los soviéticos lanzando ataques contra toda la división azul al para cruzar al oeste ellos al oeste del Bolhov y ahí se produce otra especie de milagro todos y cada uno de los ataques soviéticos que ellos creen que no pueden fracasar porque son contra tropas que están a mínimos defectivos con muy baja moral todos esos ataques son ferozmente rechazados así que bueno fue un momento tremendo pero al final lo que se le puede exigir a una unidad combatiente es que cumpla las misiones que se le asignan la cumplieron a la perfección y pues te iba a comentar cómo fue el tema de los reemplazos cuando se porque la división azul va a estar en combate como estás diciendo desde que llega al frente hasta hasta febrero marzo abril del 42 que sigue en esta ofensiva rusa hasta que más o menos ya se para la cosa cómo se produce estos reemplazos porque la división azul se va a quedar como una de las divisiones más potentes en el grupo norte ya que los alemanes de cara a la ofensiva del 42 van a bajar el número de batallones del resto de divisiones del grupo de ejércitos norte y centro pero la división azul los va a mantener pero la pregunta es esa cómo se va a gestionar si en España sigue habiendo mucha gente con ánimo de enrolarse la división azul para cubrir bajas ahora que ya han empezado a llegar noticias de que no va a ser cosidicantar y de que muchos están muriendo y demás nos puedes explicar un poco cómo es este proceso mira de hecho cuando puedes imaginarte en una unidad de ese tamaño hay un transigo constante de gente ya en Grafenberg se envía gente de vuelta a España y llega gente a la unidad unidades que han quedado por ejemplo elementos que han quedado atrás por ejemplo ya sale la división azul andando hacia el frente y llega la banda de música la banda de música que llega de Alemania como no se ha considerado una urgencia llega a Alemania en esa época o llega el contingente de gente que se envía para crear hospitales de retaguardia de vuelta a España desde Grafenberg se envían unos 300 personas no por nada pero tú ¿cómo has conseguido pasar los análisis médicos si tienes unos pálpitos de corazón que te vas a morir de Ale de vuelta a España ¿no? en las marchas pasa lo mismo 30 kilómetros al día con 30 kilos en la espalda casi 400 personas que las devuelven a España dicen mira chaval tú aquí no puedes estar ¿no? sí, sí entonces y se van enviando algunos pequeños contingentes pero es en enero del 42 cuando sale por fin un contingente gordo ¿no? no son este tipo de cosas ¿qué ha pasado? bueno las bajas son tremendas y en una unidad de infantería tú dices 18.000 hombres hay 4.000 bajas vamos a decir ¿no? enfermos tal 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 te digo oye no me jodas que aún quedan 14.000 más ¿no? atentos es que esos 4.000 hombres son en la infantería las unidades de transporte no tienen esas bajas la compañía de panificación no tiene esas bajas las unidades de sanidad no tienen esas bajas ¿no? es la infantería entonces ¿cómo cubrir esas bajas? bueno se empieza a hacer vaciado de unidades ¿no? el grupo de transporte el grupo de transporte tenía 8 unidades con entidad compañía llamadas columnas dicen bueno estamos en un frente estático no hacen falta vale empiezan a bombear gente del grupo de transporte para mandarlo a la infantería ¿no? pero sigue habiendo muchísimas bajas ¿no? por las enfermedades por la desnutrición por todo este tipo de historias ¿no? hay que enviar a gente y al principio se tiran de los listados que han quedado de reserva vamos a ver señores sale en la prensa local señores tal a tal que se realizan los listados se presenten en la jefatura aquí ya vemos un fenómeno significativo lo que te decía antes si eres la persona que niega que el junio de 41 hubo 5 veces más voluntarios que hacen falta es que te engañas a ti mismo pero atentos cuando en diciembre dicen los que quieren ir a Rusia que están apuntando la lista que se presenten muchos ya no se presentan y muchos se presentan no es que mira ya ahora me viene mal tal y cual pero bueno se forman cuatro unidades sucesivamente con gente que está apuntada ya en el año 41 les han dicho que se presenten y muchos se presentan y otros se descalquean estas unidades se van juntando en San Sebastián y desde San Sebastián los mandan a Rusia esos cuatro primeros batallones en marcha que aún no se llaman así no se llaman batallones en marcha son los que llegan salen de España en enero y febrero y llegan a Rusia entre febrero y marzo del 42 ¿no? en total suponen aproximadamente unos 3.000 hombres estos cuatro batallones bueno pues ya te da para cubrir bastantes lajas de la infantería ya puedes decir pero pero siguen las maniobras políticas y pese a los contratiempos que ha tenido el plan alemán y que ya la cosa no es tan optimista y que ya Estados Unidos ha entrado en guerra que es un hecho importantísimo Varela sigue pensando que la división azul es demasiado azul muchísimos después van a decir que solo entran los franquistas mentira muchísima gente en España sigue convencido de la victoria alemana bueno y no sé qué banda de fanáticos serían esos tíos no no eran gente que había visto los hechos casi increíbles es que lo que ocurre en el año 39 con las operaciones de la Wehrmacht es una cosa mítica ¿cómo pueden hacer esto? entonces dicen bueno sí cierto han tenido un contratiempo este invierno del 41 pero la Jarrar el año 42 la gana entonces Varela sigue pensando en traerse de España a los combatientes que están allí que son para él muy falajistas y mandar una división compuesta por militares él busca un general de su agrado general Esteban Infantes dice organiza una división y este señor se pone a organizar lo que se llamó la segunda división azul atentos se reabre la recluta no se tira de las listas anteriores se reabre la recluta a ver ¿quién quiere alistarse? y se pregunta en los regimientos y se convoca a través de las futuras de milicias la cifra es pero una pregunta Carlos pero ¿se pregunta solo dentro del ejército o a nivel general? no, no, no no porque para su desgracia para su desconsuelo valería ver enseguida que con los que van a salir del ejército no tiene su vida entonces pide también que envía de milicias pero repito se abre el proceso de reclutamiento otra vez y ahí están los documentos es que los documentos están ahí no hay que inventarse nada son 70.000 personas las que se ofrecen voluntarios como el Julio Cuartellino no no pero sí que hay 25.000 son 5 veces menos pero te da te da en marzo cuando se crea esta recluta el proceso de recluta para esta segunda división lo que los documentos nos dicen es que hay muchísimo menos gente pero sigue sobrando gente entonces esta gente ya se forma en lo que ahora sí se llaman ya batallones en marcha el primero de estos batallones de esta segunda división es el que de España sale como quinto batallón en marcha ¿de acuerdo? entonces la idea de Aparela es llega un batallón español allí nuevo un batallón de infantería se vuelve un batallón de infantería de Rusia llega una compañía de sanidad se vuelve una compañía de sanidad pero el general de Muñoz Grandes dice ¿estáis tontos o qué os pasa? ¿qué os pasa? es que nos habéis visto que esto es una guerra muy seria aquí yo no voy a a cambiar mis sueños por veteranos yo cada batallón que me llegue lo disuelvo y cojo esta compañía que tiene 50 bajas 50 hombres esta tiene 30 bajas pues 30 hombres esta no tiene baja pues ningún hombre entonces la segunda división aborta desde antes de nacer porque conforme van llegando los efectivos a Rusia lo que hace el fenómeno con toda la lógica del mundo es impecablemente realista lo que hace es disolver los batallones e ir cubriendo primero bajas pero sobre todo dice vamos a ver va a haber otra campaña este verano y que tenemos que hacer pues depurar depurar a quien me refiero el entusiasmo ha sido tan grande el año 41 que se han colado muchas personas que no tienen la fortaleza física suficiente o gente que están con una edad superior a la de vida o atentos es que se han colado chicos de 16 años chicos que presenten arrones y cuando han llegado a Rusia dicen pero me cago en la puta este chaval tiene 16 años lo saben porque su madre ha escrito una carta y digo ¿cómo está mi hijo ahí? el tío ha falsificado todo lo que tiene que falsificar y se ha ido a Rusia sin que su madre le autorice pero claro si es que esta señora tiene razón en cuanto podamos lo devolvemos entonces se empieza a establecer categorías de gente que va a volver alguna categoría te puede chocar por ejemplo se selecciona para que vuelvan estudiantes universitarios que están en un cierto nivel de la carrera claro es que había habido tal entusiasmo loco que el año 45 que se habían apuntado 4.000 universitarios 41 4.000 universitarios y bachilleros ¿de acuerdo? entonces dirás pues no es tanto hombre no es tanto en un momento como en España actual donde en la universidad van pues todo el mundo todo hijo de vecinos que se quiere va a la universidad o si tiene cualidades el año 41 4.000 universitarios es una más impresionante de la de la universidad española y llega un momento que dice tío es que no podemos prescindir de tanto ingeniero de tanto médico de tanto tú ves unidades yo que sé yo estaba hace poco trabajando con con el diario de un artillero el que era el que apuntaba con el goniómetro era ingeniero de caminos pero es que el que cargaba la pieza era médico dice pero tío ¿qué hacemos? no podemos derrochar esa gente esta gente que vuelva que vaya gente digamos más normal ¿no? porque para formar un ingeniero de caminos España ha invertido un presupuesto tremendo dinero para darle a ese tipo de educación tú no puedes incluso en términos militares es una locura ¿qué hacen todos los ejércitos del mundo con la gente que es ingeniero de caminos o médico o economista o arquitecto si lo formas como soldado lo formas como oficial de la reserva para ver el rendimiento de su capacidad intelectual ¿no? y aquí están cargando una pieza no, no de hecho en el ejército actual de España hay facilidad para ese tipo de carrera poder entrar ya directamente al ejército porque ya la formación ya la lleva en todos los ejércitos del mundo la gente que tiene esta formación te lo digo porque es una de las categorías de las que primero se piden dice vamos a ver cierta gente los tíos que estén en un quinto de carrera no me jodas tío no me jodas que vuelvan a España y que terminen la carrera y se titulen que es lo que necesita España en este momento ¿no? pero empieza a elaborar categorías mayores de edad menores de edad otra categoría es por ejemplo la gente que ya tiene un hermano que ha muerto como muchas veces el alistamiento tiene que ver con las circunstancias familiares que había pasado una familia en determinado momento durante el gobierno del Frente Popular pues se daban casos alucinantes de ver que se habían alistado cinco hermanos cierto alguien con un poquito de sentido común en las oficinas de alucinamiento ha dicho ¿dónde vais? y de los cinco a tres los había dejado en casa no hagáis el gilipollas ¿no? con caballan dos sobran pero uno muerto entonces dicen tío no me jodas este tío pues que su hermano vuelva ¿no? entonces a partir del quinto batallón en marcha estos efectivos que llegan con la idea de relevar en bloque a otras unidades lo que hacen ahí es se les disuelve se les distribuye tal y se va repatriando gente en función de ciertas categorías ¿no? claro esta gente llega y se encuentra ya con que va a unidades donde hay un número importante de veteranos que son capaces de pero de nuevo vuelve a aparecer la leyenda ¿cómo no? ¿cómo no? siempre hay una leyenda este sistema se utilizó que es muy gracioso este sistema se utilizó también con el componente aéreo español la escuadrilla azul ¿no? la primera escuadrilla azul va en bloque y se vuelve en bloque y cuando va a la segunda allí nadie sabe nada de protocolos alemanes de funcionamiento ni nada todo tiene que estar detrás de un alemán oiga ¿y esto? oiga ¿y esto? total que el que manda la segunda escuadrilla es Julio Salvador dice vamos a hacer las gilipollas cuando se produzca el relevo yo mando a dos tercios de la escuadrilla de vuelta a España y un tercio se queda aquí y de la escuadrilla entrante vienen dos tercios y otro tercio queda para incorporarse más tarde de tal manera que el relevo cuando se produce el relevo lo que llega a Rusia son dos tercios de la tercera escuadrilla azul bueno pues hay autores que dicen la prueba de que faltaban voluntarios es que en vez de mandar una escuadrilla completa mandan dos tercios wow si eso está escrito en 50.000 libros es para que sea un relevo escalonado de tal manera que cuando llegan los últimos oye ¿esto cómo se hace? no tienes que ir detrás del alemán como un gilipolle ¿me lo explicas? no un compañero tuyo te dice mira esto es así 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 porque ya tiene la veteranía aquí ocurre lo mismo en la división azul este sistema funcionó fabulosamente los tíos llegaban ya a unidades constituidas y te encontrabas con un montón de veteranos y decías chaval esto se hace así esto se hace así tienes que tener esta precaución para arriba para abajo con lo cual se da este fenómeno que tú acabas de decir al distante y es que la división azul va a tener dos características la primera en toda la operación de invierno del 42 todos los ataques rusos de enero febrero marzo 42 ninguno perfora ni un milímetro de las líneas españolas repito ni un milímetro segundo la división azul incluso manda a elementos suyos en ayuda de unidades alemanas que están en apuros el caso más famoso es de la compañía de esquiadores que cruzan el lago Ilmen es una cosa que a los alemanes les deja boquiabiertos pero no es el único caso es casi más tan sangriento porque la compañía de esquiadores tuvo muchísimas bajas por congelación pero por ejemplo cuando los hombres están a punto de perder Teremetz y le piden un batallón español que les ayude con el ataque tiene más bajas por fuego el batallón que combate en Teremetz que los del lago Ilmen de tal manera que a este batallón le van a dar la medalla militar colectiva había intervenido en todas las operaciones de la cabeza de puente en SID no había estado en POSAT y todo el mundo piensa que cuando le dan la medalla militar colectiva es por esos combates al este del Bohoff no, no se le dan por esta operación que hacen cuando contraatacan en Teremetz para impedir que los rusos sigan penetrando por un sector alemán las bajas son tremendas son tremendas es una cosa horrorosa pero se enfrenta la baja entonces dicen los alemanes coño A estos tíos no han perdido ni un milímetro B cada vez que les hemos dicho venir aquí han ido y se han jugado al tipo esto como siempre ocurre muchos españoles dicen que cabrones nos mandan otro más complicado nos están usando como carne de cañón ¿no? nos están usando como carne de cañón porque es que no hay otro recurso para frenar estas operaciones soviéticas y además a partir de marzo llegan tantos hombres que permiten no solamente cubrir bajas sino además devolver efectivos por relevo ¿no? relevar efectivo ¿no? con lo cual resulta que numéricamente la división azul es la más fuerte de todo el grupo de cartas del norte sí no, no y esto también lo pones en tu libro pones una tabla en la que pones las 38 las 38 divisiones que llegó a tener el grupo de ejército del norte en todo su recorrido desde junio del 41 hasta que es derrotado y como la división azul al final está de las últimas en bajas o sea que no fue utilizada como carne de cañón porque hubo divisiones alemanas que sufrieron tres y cuatro veces más de bajas pero bueno sí, sí, sí esa es otra de las innumerables leyendas ah, lo usaba como carne de cañón y bueno si eso es así se tiene que ver los datos muy bien entonces ese es un documento alemán como te has dicho me llevó su tarea a su investigación porque ese documento alemán originalmente pone las unidades y los muertos pero claro no es lo mismo llevar 10 meses en el frente que 25 meses entonces lo que hice fue una a una de esas divisiones ver desde cuándo estaban operando en el frente y dividías el número total de muertos por los meses que llevan en el frente del este en el frente el grupo de ejércitos norte y eso me da una cifra que me permitió hacer ese listado que tú acabas citado y ves que efectivamente la división azul es de las que menos bajas tiene en proporción pero esto también da lugar no te puede ser más como es inevitable claro no se pillaban de ella y no le ponían ningún sitio complicado no no vamos a ver lo que pasa es que hay que saber un poco cómo opera un ejército real cuando un ejército está operando y tiene una división sufre un ataque se le pide a las unidades vecinas o no tan vecinas que manden unidades de refuerzo mándame un batallón que lo voy a agregar mándame una batería que lo voy a agregar muy bien entonces a la división azul se le hace esto en varias ocasiones bastantes ocasiones pero en general los alemanes procuran no hacerlo ¿por qué razón? muy sencillo porque esto es la guerra me explico en la guerra cuando tú estás operando te están disparando y tú avanzas o estás combatiendo le haces fuego a todo lo que se ve si tú ves a alguien si tú oís un ruido y no identificas el idioma como el tuyo te puedes disparar como un loco esto que se llama fuego amigo entonces efectivamente en todas las operaciones en las cuales intervienen tropas alemanas y no alemanas lo tienen perfectamente calculado hay un montón de bajas por fuego amigo porque los alemanes le disparan a sus aliados o sus aliados se disparan a ellos porque es así es que en la guerra cuando se han disparado por todas partes tú ves un tío y dices hostia este tío no es de Cádiz y le haces fuego entonces tiene menos bajas por eso se hacía razón los alemanes siempre que procuraban siempre que podían no le pedían a la división que enviara unidades de de choque para cubrir huecos en sectores amenazados porque conocían este problema de las del vaga por fuego amigo lo hicieron de todas maneras me refiero la operación más sangrienta de la isla azul es cuando los envían a combatir al segundo batallón del 2 y 9 justamente el mismo batallón pero un año después en enero del 43 a los altos de Sinyavino el batallón entra en línea con 550 hombres y vuelve a la semana con 20 ciertamente igual no 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 todas fueron por fuego amigos ni mucho menos fue una operación durísima o sea que sí que los enviaron a veces a cubrir estos huecos estos lugares de máximo peligro pero procuraban no hacerlo por este problema de de idioma o sea pero es que eso lo hacían lo mismo con los rumanos Manstein siempre procuraba ¿por qué no mezcla Manstein una división rumana una división alemana? dice no no es que nos matamos entre nosotros y ponía una división los rumanos un cuerpo por aquí y otro para que hubiera menos el mínimo incidente de ese tipo sino lo que habrían hecho con los con los italianos con los unidad italiana unidad alemana unidad italiana unidad alemana unidad húngara unidad alemana para darle más consistencia al frente que eso parece ser un poco no no es curioso no ocurre eso entonces la razón por la cual ves que es de las que tienen menos bajas es porque a la división azul siempre que tienen una opción distinta pueden tirar de un batallón al man no le piden a la división que mande un batallón suyo a un hueco por este problema y eso hace que compartidamente el número de bajas sea poco por así decirlo la lista es súper elocuente que se les emplee como carne de cañón es posiblemente la mayor de las leyendas en absoluto nunca pero merece la pena aunque los los españoles lo creían los divisioneros se lo creían así que merece la pena informarse y en tu libro se puede hacer y ya pues dejar estos mitos estas medias verdades este pensamiento que no es así y demás pero bueno quiero ir al siguiente punto y es al verano del 42 en el que los divisioneros españoles se animan bastante porque van a ver como se les da la orden de prepararse para asaltar Leningrado lo cual significa que van a avanzar y por lo cual van a ganar la guerra porque a la defensiva no se gana se gana atacando e incluso Manstein que precisamente lo acaba de nombrar se va a destinar a la zona de Leningrado para hacerse cargo del asedio a Leningrado ya que viene de conquistar Sebastopol entonces tú lo comentas también en tu libro llega a haber reuniones con Esteban Infantes con el propio Manstein y ya pues parece que se les prepara a los españoles se los traslada y todo de sector no sé si puedes comentar este episodio y mira lo primero que lo primero que le subió el amor a los españoles fue la llegada de la primavera bueno el buen tiempo hombre claro es que tienes que saber lo que es un invierno ruso es algo tan absolutamente aterrador que le hunde la moral a la gente pero vamos mira uno de los libros que salió el año pasado lo cuenta es un diario y un señor cuenta un compañero suyo que no lo ha podido aguantar y se ha suicidado ni más ni menos no puede aguantar ese frío tan horroroso ese hambre tan horrorosa y se ha suicidado está lejos de ser una tónica general pero se llega a esas circunstancias cuando ven que vuelve para la primavera y vuelve a ver pajaritos y vuelve a ver de todo y dicen madre mía que maravilla pero sobre todo porque coincide con un gigantesco éxito mucha gente cree que el grupo de ejércitos norte llegó allí y se estuvo quitacito durante toda la guerra una mentira como la guerra hubo operaciones tremendas y una de ellas había seguido que al norte de la división azul los soviéticos se habían logrado una penetración tremenda habían llegado casi bueno 70 kilómetros detrás de las líneas alemanas bueno los alemanes los habían contenido pero atento porque en este en este julio acaba la operación de liquidación de la bolsa y todas las tropas soviéticas se rinden son de bueno que es lo que ven los españolitos de a pie vuelven a ver pasar por su retaguardia columnas de miles de prisioneros soviéticos dicen hombre hombre esto ya vuelve a ser la guerra que nosotros imaginábamos que íbamos a librar y efectivamente cuando dicen ahora os vais a Leningrado wow un subidón un subidón porque lo primero que hacen es ha habido muchas bajas de personal pero atento también muchas bajas en equipación lo primero que hacen es conforme bajan de los trenes ahí están las unidades logísticas alemanas a ver usted que le faltan 30 equipos de radio para el grupo de artillería uno tome usted 30 equipos de radio que le faltan 200 caballos tome usted 200 caballos les devuelven la plantilla la dejan níquelá níquelá hay mucha gente que ha venido desde España mucha gente nueva con mucho entusiasmo tal y cual y además les dicen chicos vais a tomar parte en el asalto a San Petersburgo bueno un subidón es un subidón ¿no? el asalto es curioso porque el dispositivo de asalto la edición azul estaba en el centro mira hostia ¿y eso por qué? por lo que te decía es que es la unidad más potente numéricamente ¿y eso por qué? porque llega el refuerzo de España no solamente por eso lo vimos en su momento cuando hablamos del año 42 para tener masa de tropas para la la operación Blau en el sur de Rusia ¿qué han hecho los alemanes? han dicho una de dos o las divisiones se quedan con dos regimientos de tres batallones o se quedan con tres regimientos de dos batallones es decir en definitiva cada regimiento cada división del grupo de objetos norte y del grupo de objetos centro va a ceder el equivalente a un regimiento a las tropas del grupo de objetos luego la plantilla ya la plantilla de la división española es un tercio superior a las alemanas tú ves 121 alemanas y 214 alemanas atentos cada unidad tiene un tercio de la plantilla que es menos porque no tienen el sistema de rotación de efectivos como en mayo junio julio del 42 a Rusia llegan si no me equivoco 10 batallones en marcha un montón una plétora de gente hay gente para todo y esa situación en el centro y efectivamente llega incluso el nuevo general que que ha mandado Varela y que se encuentra con que los alemanes no están dispuestos a que sustituya a Muñoz Grandes y Muñoz Grandes tampoco quiere volver con lo cual se da la circunstancia que esta división por tener de todo tiene hasta dos generales que no falte de nada dos generales toma vale bueno llega Marstein que es un fuera de serie en guerra de movimientos sí pero también en este momento es la mayor especialista en guerra de asedio ha conseguido lo que parecía increíble que es conquistar Sebastopol y llega a Marstein y se pone a analizar el plan planificado y dice no no podemos ponernos alemanes a la división azul en el centro porque es que la mitad del fuego de los españoles va a ser contra nosotros y la mitad de nuestro fuego va a ser contra los alemanes en cuanto nos liamos a pegar los tinos y dice ¿qué vamos a hacer? saca a la división azul del plan no significó nada porque después no hubo ningún movimiento pero en su plan lo pone en el a la derecha del ataque de tal manera que no va digamos a participar en el asalto a San Petersburgo sino que es la unidad que va a ir a ocupar la ribera oriental del Lago Ladoa pero digo por eso él sabe perfectamente lo que le ha ocurrido día sí ya no en las operaciones de Sebastopol bajas alemanas por fuego rumano y bajas rumanas por fuego alemán no desplaza a los españoles hacia el hacia el flanco desde el lugar central donde estaba por otro motivo más que por pura lógica militar pero bueno contrariamente a lo que mucha gente cree y es que aquí en el frente del norte no pasaba nada los soviéticos lo último que están dispuestos es a tolerar que caiga San Petersburgo que caiga Leningrado de Leningrado yo creo que todo el mundo ha oído leído visto imágenes de lo horrorosas que fueron las condiciones de vida de los civiles que allí estaban muy bien eso es absolutamente cierto pero es algo que un soldado español en ese momento le habría sorprendido un montón porque lo que veía es que los que estaban allí enfrente en San Petersburgo tenían más carros de combate y más artillería que ellos si estos señores son los que estamos acercando como estos señores tienen un montón de T-34 y nosotros no tenemos ningún es que en el verano del 42 te recuerdo bueno cualquiera puede mirarlo en los en los libros al grupo de ejércitos norte repito al grupo de ejércitos norte no le dejan ni un solo batallón de carros de combate ni uno para un español ver un panzer es como ver un caballo verde imposible lo que ven de tanques son los que tienen los que están cercados que parece como si tuvieran los KV y los T-34 como si les salieran por un churro todas las cosas se fabrican allí mismo en San Petersburgo de acuerdo entonces si están cercados y la operación civil lo pasa espantosamente mal y ves yo tuve la ocasión de ir a visitar el museo del Cerco Leningrado y te conmueves hasta lo más infinito pero el soldado español que está allí lo único que ve es que desde Leningrado a él le vomitan fuego pero toneladas y toneladas de fuego porque la artillería que tienen los soviéticos desplegada en San Petersburgo no por casualidad el frente de San Petersburgo lo manda Govorov que es posiblemente uno de los si no el mejor el mayor especialista artillero del ejército rojo y dicen pues si tienen esta potencia de fuego no están tan mal digo yo entonces a lo que íbamos los soviéticos saben perfectamente que los alemanes han desplegado han traído refuerzos y está ahí Manstein y van a atacar entonces hacen la típica operación la han intentado ya dos veces antes desde Leningrado por un lado y desde la zona del Volkhov por otro un ataque pum para librar Leningrado este ataque es de tal envergadura que las las fuerzas de uno y otro llegan a contactar llegan a contactar y los alemanes consiguen restablecer la situación pero a costa de qué de todas las reservas que habían estado amasando para la conquista de Leningrado las han enviado allí entonces cuando termina esa batalla dicen pues pasamos a modo defensivo de eso tienen que dar orden de pasar a modo defensivo porque es que las reservas que han acumulado para para el el asalto las han gastado en restablecer los salientes le llaman el saliente de MGA 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 en la oportunidad que está en el centro de su pasillo el pasillo que va hasta el lago Aladoga para restablecer esa situación que había al principio del verano han gastado todas sus reservas con lo cual dicen pues y efectivamente aún no ha llegado Urano pero sí que se ha visto ya que el avance perdón que la conquista de Leningrado de Stalingrado se pospone una semana tras otra una semana tras otra una semana tras otra y el avance hacia el Cáucaso se ha quedado justamente en la cordillera no han rebasado la cordillera congelan la ofensiva de Leningrado y eso sí cuando llega Urano ya acabó entonces cuando a Mastey lo mandan corriendo de vuelta al sur a ver qué aclaras ahí pero sí en el momento del verano 41 que era tu pregunta los españoles tienen un subidón de moral ahora el año 41 no llegamos a tiempo porque bueno porque salimos cuando salimos pero este año 42 vamos a ver aquí una chulada que te cagas vale pues por ir ahora a esta segunda fase que va a ser pues cuando ya los alemanes definitivamente han perdido la iniciativa se produce el desastre en Stalingrado la operación de asalto a Leningrado también es cancelada nuevamente se pasa a la defensiva y se va a producir la famosa batalla de Krasnivor en esta operación estrella polar que precisamente es ahora el 80 aniversario que fue en febrero del 43 y ahora vamos a estar en febrero del 2023 y pues esta ha sido de alguna forma la batalla por la que la división azul desde mi punto de vista así de lo que yo percibo en la sociedad en la gente y tal por la batalla por la que la división azul ha pasado a la historia y todo el mundo es división azul Krasnivor o sea es las otras acciones están los primeros combates muy bien pero Krasnivor es de alguna forma el icono de la división azul aquí se ha especulado mucho bueno esto es una pregunta que han dejado para el final en por qué la división azul se aguanta luego en la operación urano las rumanas y tal y demás no van a aguantar pero así de forma muy resumida porque de la batalla Krasnivor se ha hablado mucho ¿cuál puede decir que fue la importancia de la división azul en la defensa del frente alemán ante esta ofensiva de Estrella Polar? bueno pues es fundamental como no sé si todos los que nos están escuchando ahora han visto el programa que tuviste la amabilidad de invitarme sobre las operaciones de 42 pero ahí hablamos creo que bastante extensamente de que hay un conjunto de operaciones no está solamente en el cerco del sexto ejército hay operaciones pensadas para aniquilar al grupo de ejércitos centro la operación Marte ¿verdad? o estas operaciones previstas para acabar o casi liquidar al grupo de ejércitos norte que es la que conocemos como Estrella Polar y hablamos en aquel programa de que se habla mucho mucho muchísimo hasta la saciedad incluso de la victoria de Stalingrado y no se habla para nada de las derrotas como son la operación Marte y como son la operación Estrella Polar ¿no? es una operación de un alcance con un objetivo estratégico tan importante como la operación que tuvo éxito en torno a Stalingrado la que liquidó el sexto ejército y un tío al frente alemán del Volga básicamente consiste en dos operaciones una va a colapsar al 18 ejército y otra va a colapsar al 16 ejército y una vez logrado este colapso inicial de estas dos unidades estas 18 ejército en el que cercaba Leningrado y el 16 ejército en el desplegado cubriendo su flanco a lo largo del río Bolhov y al sur del Ilmen en la zona también de Demjans una vez que colapsemos estos dos grandes unidades colapsamos ya el grupo de objetos norte en otra operación de tercer de un segundo escalón y como mínimo como mínimo vamos a llevar nuestras vanguardias hasta las fronteras de los países malos este es el objetivo estratégico o sea estamos hablando de una operación extremadamente ambiciosa a la cual se asignan recursos muy poderosos de acuerdo cuál es la unidad el ataque fundamental es el ataque que se va a librar contra el 18º ejército por qué este y no la ofensiva contra el 18º es esto muy sencillo porque es el ejército que libra la batalla de cerco en torno a Leningrado entonces si acabo con el 18º ejército no es que acabe con el 18º ejército es que además libero Leningrado un icono de la revolución una ciudad que ha sido la capital de Rusia luego tiene la ofensiva principal muy bien ahora cómo hacer esta operación contra el 18º ejército se prevé un ataque en pinza y unos ataques de mantenimiento de las fuerzas va a haber ataques en un montón de lugares para fijar las fuerzas alemanas y va después una doble pinza desde el bolhov el 55º ejército va a progresar hacia el sur y hacia el este mientras que desde la otra parte desde la zona de Brejot en concreto desde la zona de un lugar de Smirdinia va a haber otro avance que va a ser para coincidir con ellos van a juntarse en torno a una ciudad llamada Toshna y entonces va a quedar embolsado todo el grupo de ejércitos todo el 18º ejército ¿de acuerdo? muy bien ¿qué sector ocupan los españoles? los españoles ocupan un sector que es el que cubre la carretera Moscú de Ningrado y el ferrocarril Moscú de Ningrado y bueno pues un sector más no atentos atentos mira no sé por qué los españoles siempre que hablamos de Rusia decimos las estepas rusas mentira en Rusia virtualmente no hay estepas hay estepas en Ucrania o al sur o en o en Kazajstán en Rusia no hay ni un palmo de estepa todo el paisaje en esa zona es una sucesión infinita de bosques y zonas pantanosas bosque, pantano bosque, pantano pantano lago lago, lago bosque, bosque, bosque con lo cual hay unos ejes de progresión muy limitados esto justamente explica el éxito alemán para mantener durante tanto tiempo literalmente sabían por dónde iba a atacar los rusos ¿por qué? porque como no tienes no tienes tienes que atacar por aquí que es donde te ofrece un corredor seco entonces como te puedes imaginar justamente la carretera San Petersburgo-Moscú o el ferrocarril eran fundamentales para esa idea de maniobra y ahí justamente están los españoles entonces el mando ruso además dice bueno pues el punto de esfuerzo principal va a ser aquí ataco a los españoles aquí con toda mi fuerza el segundo punto de esfuerzo son los que van desde el este desde la Mierdinia van a salir a nuestro encuentro de los que atacamos desde Leningrado y en el arco a lo largo de Ngaa una serie de unidades van a atacar para fijar a las tropas alemanas pero el punto de esfuerzo principal es el sector defendido por los españoles en Krasnivor hay a masa en una cantidad de artillería indescriptible los españoles no se pueden creer lo que les va a ocurrir y no se lo pueden creer ni los veteranos más encallecidos hay gente que estaba en Krasnivor y ha estado en la batalla del Ebro en la batalla del Ebro han estado en el asalto al vértice cabal y en el asalto al vértice cabal que es una batalla de una tremebunda 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 de la más tremebunda de la guerra civil la artillería de campaña ha hecho 10.000 disparos se considera una auténtica proeza haber hecho tal cantidad de fuego esa gente está algunos de ellos están en Krasnivor o por ejemplo yo tuve la suerte de conocerlo el sargento Solman y ¿qué te dice? no tiene nada que ver esto era una cosa totalmente distinta claro después te vas a los documentos y ves que es que les hicieron 40.000 disparos de artillería de campaña nunca jamás en toda la historia un soldado español ha sido sometido a un auténtico diluvio de fuego de esa entidad a eso se añade que los atacantes tienen carros de combate los defensores ni uno es más los que tienen los antitanques que tienen son absolutamente ineficaces son los PAC-37 que a un KV le hacen reír no sirven para nada hay casi 100 aviones operando no más de 100 aviones hay casi 100 carros de combate operando hay total dominio del aire y hay cuatro divisiones atacando tres en primer escalón y una que está en reserva reforzadas por unidades de zapadores unidades de esquadóres una superioridad alucinante que tampoco le va a estrellar a nadie nadie que estén sus a los juicios no no ataca si no tiene su prioridad como mínimo como mínimo del 3 a 1 y aquí lo sobrepasan en hombres es más del 3 a 1 en artillería en carreras de combate en carreras de combate es 100 a 0 porque no tienen no tienen uno bueno se produce ese ataque claro evidentemente eso no hay cuerpo que lo aguante es decir que hay muchas unidades que tienen un 80% de bajas en el ataque artillero hay unidades que los mismos españoles los españoles saben que les van a atacar ¿no? y tienen desplegados sus elementos de inteligencia y tienen gente que está observando y gente que por ejemplo observa la masa de fuego que se concentra en las posiciones de una compañía que es la compañía quinta del 222 y la tercera del 222 capitán Uidoro capitán Palacios son gente que está el batallón que está enfrente el batallón el tercer batallón del 222 es imposible no puede quedar nadie y en el parte dicen tercera del 222 aniquilada totalmente quinta del 222 aniquilada totalmente es imposible pensar que ahí quede nadie así que quedan quedan 30 tíos y cuando la artillería enemiga adelanta sus barreras y saca la infantería enemiga hasta el ataque sacan sus MG las emplazan hay gente que dice yo no sé cuánto mete aquel día pero posiblemente mete a 500 y no es no es porque sea ninguna pureza es que un MG42 y no sabes como le llamaban las segadoras en Normandía se vio es una máquina de segar porque la infantería soviética sigue teniendo unas tácticas muy pobres la infantería recuerdo la infantería y en concreto las tropas que operan en Leningrado efectos de la guerra de trincheras no están nada acostumbradas a operar con carros tienen más carros que nadie pero no saben operar con carros de tal manera que no avanzan hasta que los carros han avanzado bastante los carros cuando ven que los han dejado para atrás dicen me da vuelta que nos vamos bueno han metido tal cantidad de fuego que han convertido la nieve y el hielo en un lodazal los carros de combate se hunden no pueden procesar es un puro barrigar en una zona también pantanosa y la infantería avanza levantando las botas y aquellos entonces ni que decir tiene no no se puede ser tan absurdo de decir no se mantiene se retrocedió se retrocedió aproximadamente unos tres kilómetros se retrocedió sobre todo sobre todo porque hubo un colapso total de la red de transmisiones aprovecho aquí que yo como les he hecho el servicio militar de transmisiones pero no me refiero claro las centralitas telefónicas volaron las secciones de radio volaron nadie sabía que demonios estaba pasando nadie sabía que estaba pasando no lo sabía el mando de la división un capitán de una compañía a lo mejor sabía que pasaba en el flanco lateral suyo pero no tenía ni idea de una imagen de conjunto y murieron muchos mandos muchísimos mandos oficiales y suboficiales ¿qué le pasa a una unidad que no recibe instrucciones y que se queda sin mandos? pues muchas veces los soldados dicen ¿yo qué hago aquí? y en muchos casos echan a atraer cuando ya desaparece el fuego muchos dicen pues vamos para atrás pero claro se había concentrado los españoles sabían perfectamente que esto iba a ocurrir de tal manera que tenían el regimiento el 222 reforzado por un batallón el el batallón de reserva móvil cuatro batalleros de infantería pero atentos después tenían en un segundo escalón el grupo antitanque tres compañías antitanques en otro escalón tenían el grupo de perdón el batallón de zapadores tres compañías de zapadores que tenían curiosamente se les asigna fundamentalmente una acción antitanque porque la única arma antitanque eficaz que tenía la división eran las minas poner campos de minas las minas Teler que paraban los carros rusos porque en contradicción de aquí volamos y después tienen el grupo de exploración organizado como tercera línea de reserva para realizar contraataques bueno entonces las unidades de primera línea que se han quedado sin mando estricto los hombres que están retrocediendo se van a encontrar con que ahora encuentran oficiales del grupo de antitanques de las unidades de artillería se ha creado una agrupación con cinco patrines de artillería para compartir esa zona y entonces se improvisa inesperadamente una segunda línea entonces el ataque soviéticos avanza lentísimo ellos el general simoniak manda la división que efectúa el punto de esfuerzo principal el general simoniak me imagino yo al español normal y corriente es como si dijeras el general pero si va al museo de la defensa de leningrado verá ahí la guerrera general simoniak es el héroe de la lucha en la defensa de leningrado y le encargan a él en ese momento de esa misión romper la línea española y simoniak a sus soldados es una división de guardias dice vale nos levantamos cogemos aire salimos corriendo dice y cuando vayamos a respirar dice ya hemos sobrepasado cránico fíjate si lo tiene claro él tiene clarísimo que a las dos o tres horas ha llegado y ha ocupado este sablino sablino ya ha dejado hueco para que la otra división de guardias que viene tras suya la 43 el coronel Krasnov entre con los carros y vaya hacia la otra estación hacia Nikolskoje por Vizquino vaya hacia Nikolskoje nada no sale nada nada si ocupan desalojan los superiores de la primera línea no llegan a ocupar todo Krasnivor se estancan con un montón de bajas un montón de bajas tremendo y ni siquiera dejan paso a Krasnov que va por detrás de tal manera que Krasnov con sus carros y con sus esquiadores que les acompañan avanza muy lento y llega a la mitad de la zona no llega ni Kroskoje ni de coña se para en Vizquino bueno ¿qué significa esto? que la ofensiva ha fracasado no en términos de terminología militar es decir existen cosas que se llama zona de resistencia la zona de resistencia viene definida por dos bordes el borde anterior de la zona de resistencia que es donde tú alcanzas con tus ramas de infantería y la parte de atrás es el borde posterior de la zona de resistencia bien técnicamente hablando los soviéticos no superan el llamado borde posterior de la zona de resistencia española de alguna manera que claro sus unidades han quedado desarticuladas pero permiten que lleguen fuerzas alemanas a taponar permiten esto también da lugar a infinidad de aquí todo el mundo va a dar agraviado no me refiero no se puede decir ay que canalla el general el coronel Heckel un coronel que estaba en alemán que estaba en chablino esperando cuando se produjera para entrar alrededor a los españoles no atacó hasta por la noche y dices bueno vamos a ver que tiene el coronel Heckel porque el coronel Heckel me en teoría manda un regimiento de infantería yo lo publiqué en uno de mis libros sobre el presidio tenía menos efectivos que un batallero español pero el regimiento tenía menos efectivos que un batallero español el coronel Heckel no podía haber hecho eso que le pedían pero sí que llevan los alemanes claro antes de la batalla ellos tienen una idea de maniobra de lo que van a hacer los soviéticos pero no lo saben sus reservas tienen que estar centralizadas y ver qué está ocurriendo hacia mediodía ya han visto que el avance en Ismirdinia está localizado y que todo lo que está al norte de Mga son ataques locales ya saben perfectamente claro que el avance fuerte es el de el de Clash-Divor que por otra parte está frenado es muy bien maniobra y mandan a la única compañía que existía de carros que es la segunda compañía creo que es la segunda compañía del 502 de carros pesados que tenía cinco Tiger y creo que son tres para hacer tres de escolta la mandan a Mishkino dice vete para allá y a la mañana a ver qué haces no cuando se levanta el sol se levanta la niebla y los Tiger ven a los a los carros de Krasnov ahí en Mishkino hacen una carnicería que te cagas para un para un para un para un Tiger esto es es entrar en una especie de terreno de caza como ir a hacerle tiro al plato es una cosa increíble ¿no? y muchos países dicen qué cabrones y por qué no han mandado eso en ayuda de los españoles el 10 de febrero porque es que hay que ver tú tienes tan pocas reservas que tienes que esperar a estar totalmente seguro de dónde vas a jugar la única carta que tienes si te equivocas estás perdido estás perdido entonces ¿qué pasa? que lo que ves es que la resistencia de la división azul que a primera vista puede parecer una derrota técnicamente es lo que se llama una victoria defensiva claro no técnicamente porque yo me dé la gana sino porque en los estudios en táctica si el enemigo pese a tener una superioridad no supera el borde posterior de la resistencia tú le has ganado punto de pelota las victorias no son siempre victorias apabullantes ni derrotar apabullantes técnicamente es una victoria defensiva y esa victoria defensiva le da a los alemanes la ocasión para sus menguadísimas refuerzas los refuerzos utilizarlos en el lugar exacto con precisión quirúrgica de tal manera que la aparición estrella polar se va a la mierda ¿qué significa eso? esa operación el fracaso de esa operación contra Krasnibor contra los españoles significa que los alemanes pudieron mantener el cerco a Leningrado durante un año más ¿eh? fue una victoria estratégica fue una victoria táctica e incluso fue una victoria moral ¿me explico? cuando lees diarios yo tengo ese privilegio de haber de tener mi expresión muchos diarios de divisionarios ¿tú qué crees que escriben el 14 de febrero? ¿crees que cuentan qué parís nos han metido y hemos perdido la guerra? no lo que dicen nano estos tíos para avanzar 3 kilómetros lo han dejado esmaltado de cadáveres 10.000 bajas creo que tienen más o menos es imposible que estos tíos caen en la guerra porque si el avance de aquí hasta Berlín es pagando este tributo en sangre esto no hay cuerpo que lo hace increíblemente pese a que las bajas españolas son muy elevadas ese día la división azul pierde uno de cada tres hombres que murieron en Rusia muere en Krasnigua entre 2.000 y 3.000 ¿no? bajas sí 2.000 o 3.000 bajas pero muertos son mil y pico es el único día donde se captura un número relativamente importante de españoles y la razón es muy sencilla tenemos los testimonios de los prisioneros ¿por qué han capturado prisioneros? porque se han quedado sin munición y bueno el capitán nos dice tío si es que no queda no nos queda ni ni dice a un sargento un plan de cachondeo dice tírale pelotas de nieve a Salamanca porque entonces consiguen esta cifra pero aún así repito es increíble porque le sube la moral dice no podemos perder la guerra y ten en cuenta dices que necies como se dan cuenta en esta pérdida de guerra atento que es que tú estás en febrero del 43 y tú lo que estás viendo es San Petersburgo claro no estás defendiendo Berlín estás viendo San Petersburgo pero pero aquí se va a producir el auténtico mazazo para la división azul que no va a ser lo que está ocurriendo en el frente oriental que acaban de paralizar la ofensiva sino lo que está ocurriendo en el norte de África y es que los los aliados han desmarcado en el norte de África están avanzando por Túnez el África Corp ha sido derrotado los alemanes e italianos están en una cabeza de playa y en Túnez el gobierno de Mussolini peligra España está siendo cada vez más presionada por los ingleses para que abandonen la guerra y ya llega un punto en el que más o menos a mediados del 43 también coincidiendo con la capitulación en mayo de las fuerzas alemanas en Túnez ya llega un momento en el que la división la situación de la división azul en Rusia se va a hacer totalmente insostenible este es el auténtico mazazo curiosamente no se va a producir en Rusia sino en la frontera subespañola es que es un tema que muchas veces lleva tanto el detalle que pierde la perspectiva general entonces realmente efectivamente hablando lo sensato que se debería haber hecho en noviembre del 42 cuando se produce la invasión anglo-nortoamericana del Magreb de Marruecos y Argelia es haberle dicho a los alemanes retiramos a la división azul de Rusia no te habrían dicho nada lo habrían considerado lo más razonable del mundo en la de cajón tío ahora tienes que defender tu país ¿no? pero como todo esto se basa en un firmísimo compromiso contra la lucha del otro comunismo no se lo plantean si no seguimos aquí seguimos ahí pero los 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 signos alarmantes se multiplican los norteamericanos ya lo sabemos todos desembarcan en en África dos ejércitos suyos el tercero el de Pátor y el quinto el de General Clark el del General Clark cruza Argelia y se va a luchar en Túnez junto al octavo ejército italiano que ha venido desde Bolivia y donde se queda el General Clark el General Clark se queda delante del protectorado español de Marruecos ¿con qué plan? bueno como mínimo lo tienen claro si los alemanes entran por España e intentan hacerles una pírula cruzando el estrecho y atacándolos por la Teguara como mínimo frenarlos pero también hay planes por supuesto para invadir preventivamente el protectorado español y planes para invadir preventivamente España no es ninguna especulación se dan muchos pasos en ese sentido para preparar una invasión de España que ahora como sabemos que no ocurrió pues esas son cosas que se quedan ahí archivadas pero que sabemos que está planeada pero no ocurrió pero sin embargo los alemanes sí que van a ocupar la Francia de Vichy y posteriormente van a ocupar Italia cuando ya después de Sicilia entonces era un peligro real de que los alemanes lo hiciesen con España y los aliados por un lado dicen bueno nos adelantamos nosotros o sea que este peligro era real aunque esto es lo que muchos españoles que están en Rusia empiezan a pensar y si los norteamericanos invaden España o si los alemanes invaden España ¿en qué papel quedamos nosotros? yo me imagino que los soldaditos de a pie tanta especulación no se montarían pero un oficial de un cierto nivel que en una academia militar había estudiado de historia militar y esto se estudiaba mucho entonces sabe que le ha pasado a las tropas del Marqués de la Romana durante las guerras napoleónicas ¿verdad? sabe que ha habido un cuerpo de ejército español que se ha enviado bajo el mando del Marqués de la Romana a la ocupación de Dinamarca ¿y qué ha ocurrido con ese cuerpo de ejército del Marqués de la Romana cuando se puso en España el 2 de mayo y se inicia la la gran dependencia pues que se quedan perdón por la expresión con el culo al aire allí en Dinamarca más solos que la una y los franceses los cogen a todos los prisioneros entonces y los emplean algunos los emplean ya lo sabes para formar el regimiento José Buenaparte que va a luchar con ellos contra su voluntad en en la campaña de Rusia ¿no? por cierto hago un pequeño inciso así Napoleón empleó en la campaña de Rusia un regimiento español el regimiento José Buenaparte su historia la conocemos perfectísimamente con pelos y señales ¿qué sabemos de él? plagado de deserciones plagado de motines hubo tantos señores que se pasaron a los rusos que los rusos pudieron formar un regimiento español en su ejército es lo que habría ocurrido con la división azul si hubiera estado formada por los tipos que dicen habría ocurrido lo mismo pero claro la división azul y el regimiento José Buenaparte no tienen nada pero repito dejamos atrás este inciso y vamos a la moral bueno mientras los alemanes tengan la cabeza de puente ahí en en Túnez bueno pues evidentemente los aliados no van a hacer nada pero hostia en mayo las tropas del aparentemente invencible del mítico Rommel se rinden en Túnez y es evidente que tú no tienes un ejército para que haga campo y playa no se van a quedar en las playas de Túnez tomando el sol luego van a atacar en alguna parte ¿dónde? hay varios escenarios posibles el sur de Francia Sicilia Grecia pero evidentemente un escenario posible es España ¿de acuerdo? lo curioso es que sabes hubo planes al respecto ¿sabes quién desaconsejó absolutamente la invasión de España? graciosísimo Stalin 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 estaba hasta las narices de los aliados occidentales que le montaban unas circunstancias Stalin no quería que invadieran no quería que invadieran Italia dejar de tonterías y atacar en el paso de en el paso del gran de la mancha ¿qué es lo que tenéis que hacer? hostia pero no estos los ingleses mareando la perdiz su estrategia de la guerra indirecta ah no gracias y tal y el mismo Stalin fuera dijo ni se os ocurra invadir España no me montéis más pirulas si lanzáis un ataque lo lanzáis en Francia ¿de acuerdo? pero los aliados lo estuvieron considerando invadir abrir una especie de segundo frente bis no segundo frente bis ya era el de Italia segundo fronte C en España pero repito los oficiales españoles son un soldado de a pie no sabe tanta historia militar pero los oficiales sí que saben que existe este peligroso precedente de Margarida los oficiales españoles están muy nerviosos están muy nerviosos teníamos que volver a España es la lógica es la más sencilla lógica pero hay tal voluntad anticomunista que siguen operando hasta hasta octubre del 43 en el cual las amenazas británicas ya son frontales han empezado en agosto que es cuando el embajador norteamericano y el embajador inglés se reúnen con Franco en cada uno separadamente y le dicen ya vete de Rusia y entonces pero aún así cuando se decían que se van a ir quieren dejar una unidad menor como testimonio de esa vocación anticomunista en pura lógica militar se tenía que haber retirado y repatriado sin que los romanos hubieran dicho nada no hubieran tenido nada que objetar porque tenía toda la lógica del mundo en noviembre diciembre de 42 se tienen que haber repatriado pero no había esa voluntad de lucha contra el comunismo y se mantienen allí durante todo este tiempo no no pero que de hecho tú también lo comentas en el libro que tampoco objetaron nada o sea cuando ya se dio orden de retirar la división azul el propio Hitler dijo vale es lo que hay era de lógica era de lógica de lógica militar los españoles hicieron un esfuerzo tremendo por comprarle armamento a los el programa VAR el programa VAR que no sé si lo habéis tratado en alguna de los programas sí yo no he tratado bueno estuve en el Goloso estuve en el Goloso filmando el Panzer IV del programa mayores tú tres sabes que hay auténticos super mega hiper especialistas en ese programa VAR en España y los alemanes piden perdón los españoles piden armas a los alemanes ¿no? pero no les hablan de retirar la la división azul en cambio bueno esto también vamos a hacer alguna pequeña maldad si te parece ¿no? hay una serie de fantasmas son de los más ridículos que existen en el mundo son los espías los que van de espías ¿no? entonces los espías se enteran de que ahí se está hablando de enviar tropas españolas a Francia ¿qué quieren los alemanes? los alemanes dicen tío vamos a hacer una jugada curiosa les decimos a los alemanes españoles que nos den que les vendemos las armas pero que para instruirlos que pasen nuestros campamentos en Francia ¿no? les dicen no me creo nada no voy a mandar ni un soldado de español a Francia bajo ningún concepto que nosotros estamos en la lucha contra el comunismo no quiero ninguna otra cosa me dan las armas sí o no pero yo soldados de español a Francia no mando pero hay un rumor ¿no? hay gente hay espías al servicio de los ingleses en España que dicen ¡oh! se van a mandar a 300.000 españoles a Francia a ocupar a relevar a las tropas bueno eso es porque los espías cuantas más mentiras meten al señor que les paga más les pagan claro más les pagan cuanto más escandaloso te digo porque a mí cuando me hablan de estar en algún informe de uno de los espías mira muere de risa los espías son todos una banda de sinvergüenzas que no saben nada se lo inventan todo y que lo que hacen es envenenar a las fuentes de información auténticas ¿no? pero en fin volvemos a a la situación real efectivamente la edición azul mucha gente piensa que el mazazo de Krasnivor la asumió en una especie de apatía en absoluto puedo decirte es increíble ellos creen que han tenido una tremenda victoria y como siguen a ver yo veía Leningrado el día 10 y el día 11 lo sigo viendo y el 12 también y el 10 de octubre también lo sigo viendo Leningrado yo no me he movido no es su experiencia en el frente ruso lo que convence a muchos mandos de que hay que volverse es lo que está ocurriendo en España claro y los soldaditos de pie también lo saben también los soldaditos de pie tontos no son el boletín la presencia que ellos les dan la hoja de campaña que edita la edición azul está reazada como tú puedes imaginarte todos son victorias defensivas sí pero lo que le han tenido que decir es que ha caído Mussolini eso no puedes ocultarlo y que en Italia haya ni el fascismo y que ha habido un desembarco en Salerno grandes victorias estamos a punto de echar a los británicos y americanos en Nápoles luego están en Nápoles los soldados dicen no tienen esa compresión histórica tan fuerte que tienen los oficiales que saben de qué va esto pero dicen ya no tiene mucho sentido que estemos aquí los diplomáticos alemanes perdón aliados son muy cucos son muy cucos porque están muy bien informados los servicios de inteligencia occidentales no se basan en esas tonterías de los espías que son unos sacacuartos sino se basan en interceptación de señales etcétera y saben por ejemplo que las distintas legiones nacionales que se han formado en Europa Occidental el el verano 41 la legión holandesa la legión noruega todas se disuelven en el verano del 43 cierto las disuelven y los alemanes crean por ejemplo la división Norland para encuadrar a noruegos y daneses cierto pero oficialmente la legión noruega ha dejado de existir y la legión danesa ha dejado de existir ¿qué crees tú que les dicen los diplomáticos aliados a los sois tontos la legión danesa ya no existe la legión holandesa ya no existe es más por ejemplo mira como prueba de su vínculo de amistad de relación profunda Finlandia ha permitido que un batallón finlandés se integre en una unidad alemana es un batallón que está en la división viking un batallón de voluntarios finlandeses que hace Finlandia en el verano del 43 me podéis devolver ese batallón por favor y efectivamente se lo devuelven a los finlandeses y los diplomáticos occidentales dicen legión finlandesa se ha disuelto legión noruega se ha disuelto legión tal se ha disuelto sois unos pringas los únicos que dais son vosotros entonces el gobierno español hace resistir durante un cierto tiempo y también ve lo que está ocurriendo en España primera recluta el año 41 un éxito indescriptible tienes 5 o 6 tíos por cada plaza que puedes conocer año 42 el éxito es mucho más moderado tienes 2 tíos por plaza de las que puedes conocer año 43 atento cuando se abre otro pedido de recluta sigue apuntándose gente ahora ¿cuántos? uno por plaza o 1,5 por plaza sigues viendo que hay más gente que se alista que la que se envía pero claro de aquella plétora del año 41 donde decías ¡a Rusia! se apuntaban en masa al año 43 que te iba a decir venga chicos a Rusia vamos hombre siempre hay gente repito nunca jamás hubo que recurrir a forzados y analizando documentos analizando los documentos reales ves que siempre sobró pero ahora claro te sobra hay un 1,5 por plaza no un 10 por plaza ¿no? entonces el gobierno también lo sabe dice ya no dentro de nada esta fuente se va a secar si intentamos seguir enviando gente a Rusia nos vamos a encontrar con que ya no hay gente claro dirás pues que envíen la gente a la fuerza es que la gente idiota no es nadie envía la fuerza nunca a un combatiente a Rusia prefiero un comentario español si España está en guerra en Rusia y te mandan con tu ejército te jodas y te vas porque eso ocurre así pero voluntarios cuando pides una unidad para voluntarios no puedes enviar a la gente a la fuerza entonces cuando ellos mismos ven que efectivamente el año 43 ya cuesta mucho encontrar se han conseguido su vida entre los números de gente pero cuesta mucho esto hay que ir acabando con esta historia porque el año 44 ya no vamos a conseguir a nadie si no les importara eso si hubieran sido esas estupideces con el de por ahí de que sacaban a la gente a punta de pistola pues se habrían seguido enviando gente pero no, no dicen es que ya no hay gente esta es la realidad ya no y por otra parte repito es que es muy lógico que ya no haya gente hay muchos muchos españoles que están trabajando en Alemania y se vuelven y se vuelven y te dicen bueno es que yo estaba trabajando en la zona del Báltico y he visto lo que ocurrió en Hamburgo y y además y no hace falta que nadie te lo cuente es que la BBC que en España la sigue mucha gente como forma de informarse te está contando pues eso que bombardeos de de Hamburgo de Colonia de Berlín entonces lógicamente al final se habría secado totalmente el envío de voluntarios a lo mejor hubieras conseguido reclutar a 500 personas 600 personas y para eso mejor repatriar la división pues a ver es que llevamos ya 3 horas de programa que se han parado volando 3 horas 3 horas ¿en serio? Dios mío has dejado hay bastantes preguntas pero yo creo sinceramente que hemos respondido a todas al final y al principio han quedado todas pero bueno si quiere una simplemente y ya doy los datos del sorteo te quería comentar 3 horas yo no sé no nos retiran el saludo tus oyentes que paciencia pido perdón yo no no soy consciente del tiempo pido perdón humildemente por madre mía 3 horas bueno bueno yo conozco gente que ha hecho 12 horas de la batalla de Francia en varias partes eso sí ah bueno bueno una parte madre mía bueno la única pregunta sí un poco más a nivel sociológico que has conocido a veteranos y tal qué opinión así a grosso modo tenían los españoles de los alemanes y viceversa qué opinión llegaron a tener los alemanes de los españoles brevemente brevemente es un poco complicado ya hay de todos los 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 tipos de respuestas básicamente los alemanes salieron perdón los españoles salieron hacia Rusia a combatir muy germanófilos y volvieron sorprendentemente rusófilos es decir muchos regresan enamorados totalmente del pueblo ruso no del sistema político que lo encuentran abominable pero el pueblo ruso que es tan sencillo tan agradecido tan amable tan entregado yo me quedo pasmado de la cantidad o sea de la admiración con la cual hablan del pueblo ruso eso lo detecto como una norma general salen muy germanófilos y vuelven bastante rusófilos pero a la vez hay un hecho que no los puede evitar por mucho que a muchos les decepcione ese supremacismo de los alemanes también son conscientes de una cosa ellos son una división el frente tiene 150 divisiones de infantería si ellos están haciendo un esfuerzo tremendo los españoles que coño están haciendo los alemanes o sea dicen por muy antipáticos que nos caigan por muy mal que nos parezcan algunos de sus comportamientos en el día a día lo que están haciendo es titánico están defendiendo Europa de esa ideología que nosotros consideramos horrible y que es el comunismo entonces se van a moderar siempre de hacer críticas mayores porque dicen bueno si nosotros somos nada somos una división cubrimos en el frente de los jugos cubrían 40 kilómetros en el frente del entrado cubren 15-20 y estos tíos están cubriendo 3.000 kilómetros tendremos que agradecer tendremos que agradecer y los alemanes los alemanes lo mismo los hay de todo tipo estos españoles unos bandas de desarrapados unos gitanos vale muy bien si si tuve que encontrar expresiones tremendas de los alemanes pero que me importa a mi lo que diga un tipo en concreto yo lo que veo es que la división azul mientras está en Rusia está siempre en primera línea que le dan la misma equipación militar que a los alemanes que le dan los mismos suministros que a los alemanes y que cuando llega el momento de pensar que van a tener que volver en algún momento los alemanes deciden estos tíos se han portado como auténticos soldados muraleja crean una condecoración específica para entregar a los voluntarios españoles que no crean para ninguna otra unidad de voluntarios extranjeros entonces que me importa a mi si el general von chapuis que era un gilipollas dirá los españoles no manda de guitarra me importa la mierda porque la división sigue en su sector frena todas las batallas y sigue operando y cuando llega el momento de hacer la balanza de final dicen tío tomar un regalo es más hasta editan un libro dos libros uno se llama conmemoración heroica y otro dos años de lucha uno es un sencillo folleto tamaño grande pero sencillo folleto tamaño folio que se le da a todos los soldados vuelven ahí un panegírico de los españoles por parte de autores alemanes y otra edición que se llama dos años de lucha con tapa en cartón fotos en color fotos en color que eso en España era la hostia nunca me habría visto las primeras fotos que se ven en color en la edición azul están en ese libro ¿para qué? para hacerlos ya esto ya no es un libro para un soldadito es un libro para dárselo a los oficiales a tal o vais o volvéis a España lo entendemos pero os volvéis con el testimonio de nuestro agradecimiento esta congregación que hemos creado solo para vosotros y que no hemos creado para nadie más y estos libros donde se testimonia lo que pensamos de vosotros que hay generales alemanes que piensan o vale también hay muchos españoles que dicen una cantidad de tonterías sobre los alemanes indescriptible yo creo que tú conoces las guerras de Europa y si tú observas las descripciones de las batallas en el año 44 en Francia todos los ingleses echando peste a los norteamericanos los norteamericanos echando peste a los ingleses solamente hay una cosa y es cuando uno y otro echan pestes de los franceses entonces una guerra de coaliciones es eso el que teóricamente es tu aliado te va despellejando para ahí pero vamos a los datos objetivos hasta el español que más fobia le llegara a cogerlos al mar y dicen sí, sí pero si estos no están aquí los soviéticos llegan vamos al manzanares nada pues queda claro pues bueno comento no me lo puedo creer tres horas Dios mío bueno comento los datos para el sorteo porque de verdad yo el libro me lo terminé de leer hace creo que tres o cuatro semanas y merece mucho la pena porque en este directo apenas hemos arañado hay doscientas mil anécdotas que me vienen a la cabeza y que sinceramente no te ni te he nombrado porque si no nos vamos a las cinco horas y he querido que que fuese más fluido y para que quede aquí pues fluido lo más completo posible de toda la historia de la división azul de principio a fin aunque obviamente faltan muchas cosas pero que no se pueda hacer más bueno básicamente en la descripción tenéis un tuit en el que está la portada del directo tal en el que se anuncia nada simplemente le deis retuit y ya entráis al sorteo y si no tenéis twitter pues en instagram igual hay una foto con la imagen del libro y le dais me gusta y nada y entre esas todos los retuit y todos los me gusta dentro de una semana que es el tiempo que vamos a dar de plazo porque hay gente que no verá el directo cuando se emita sino que lo irá viendo días posteriores entra en el sorteo gracias a la editorial esfera de los libros se va a sortear un libro físico solo para España pero luego también para gente principalmente de latinoamérica PDF por correo y ya está es lo que hay yo lo he leído PDF y aunque a mí siempre me gusta más el formato físico porque se lee más se lee también perfectamente y no pasa nada aunque cueste un poco mal leerlo por lo menos para mí hay gente que en un ebook de esto lo le da más fácil así que nada pues Carlos muchísimas gracias por haber venido y por haber estado aquí más de tres horas para hacer pues estas pinceladas sobre la división azul y espero que a la audiencia pues les haya gustado el programa también yo le pido perdón a la audiencia porque tres horas es una monstruosidad bueno el libro tiene ochocienta y pico páginas también es eso es verdad pero no se me ha pasado en tres horas perdón, 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 perdón no, no, no no pasa nada pues nada pues lo dicho un saludo a todos y nos vemos en el próximo hasta pronto hasta pronto